Porque yo en sabadaso, si no ganaba en la televisión, ¿sabes dónde ganaba? Que la gente me fuera a ver al circo. Y ahí nos daban un pan de comer a toda mi familia cada fin de semana. Y así fue por más de 13 años. Yo salí a trabajar triste y tenía que sonreír. Mi papá ese día, maquillate. Ah, pero yo ni quería ir. Yo neto, yo estaba bien enojado, yo estaba bien enojado. En la sala de mi casa hace tiempo vi en dolor. Y me acuerdo que me dijeron, imagínate, un día tú estés allá adentro. Y yo así como de hermana, está madre chamba. Y no te claves en lo que digan mal de ti. Y si algo pasaba en casa, me tenía que concentrar el triple. Porque yo no sabía qué iba a pasar con lapicito. Y a mí ya la bestia, a mí me da así, bro. Porque yo se lo dije a la chava, la bestia, no sé cómo, qué onda, por qué. Aunque fue una etapa muy oscura de Freddy de lapicito, le eché todos los kilos. Aunque estés pasando por cualquier situación, llorando no resuelves nada. Tienes que salir frente en alto y a la bestia. Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Goose Grip Podcast. Y el día de hoy me encuentro con mi buen amigo, Freddy o Lapicito. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te puedo decir? Freddy, Lapicito. Ah, es que ahí vienes como Freddy, ¿no? Sí, bro. La neta, mis amigos ya me dicen Freddy. Es que mi nombre es Alfredo, pero está bien fuerte. ¿Por qué? Suena bien de señor, siempre he dicho, pa. Fredo, el Fedo. Fredo, no, pero Freddy, carnal, ahí andamos. ¿Cómo estás? No, pues muchas gracias, hermano, muy bien. No, un gustazo, carnal, ya sabe. Te agradezco aquí por el tiempo, es bueno que ya se cuadró. Carnal, por fin se nos hizo, ya ve que nos habíamos mirado ahí en unos premios hace, uh, ya tiene. Bah, pues el año pasado, güey. Ah, papi, pero yo ya me siento guardado desde hace un chorro, yo ya quería salir. Sí. Yo ya quería salir. Oye, pero no estuviste en exado. No, no. Oye, ¿de dónde sale esa onda de que estás anexado y que por eso ya duraste unos meses sin subir nada? Está bien desaparecido. Pues es el morbo, padre, de las redes sociales, carnal. Sabes, al final yo ya tenía guardado este cotorrero de lo del reality de LOL padrísimo que se me dio con Eugenio Derbez. Guau, neta, yo no me la creía. Entonces, pues de la nada dije, ¿cómo voy a aparecer en redes sociales? Iba caminando en el mercado, vi la jaula y es que así soy yo. O sea, a mí se me ocurre el cotorreo. Y de la nada vi la jaula y dije, si yo digo, aquí estuve encerrado, la gente va a empezar. Este güey, taca, taca. Y dicho y hecho, eso fue lo que pasó. Yo estaba con mi mamá, yo estaba con mi familia y, mamá, mira, ya viste. ¿Cómo, güey? ¿Qué están diciendo? Mi mamá muchas veces está perdida de las redes sociales. O sea, hay veces que le digo, mamá, pasó esto y... Y ya, bro, la neta, fue puro morbo de las redes y de la nada. Pues ya la gente se dio tinta que aparecí en la casa de LOL. Bueno, no yo, lapicito. Ah, eso sí. No, sí, yo, yo, bueno, ya tenía rato, bueno, sí miraba tus videos, pero de repente ya como unos seis meses en tu canal. Bueno, subiste un video, pero el último que es, antes de ese, seis meses. Sí, ya estaba. Pero seis meses de hacer, ¿qué, güey? Es que, mira, estuve gracias a Dios, carnal. Se me dieron muchas oportunidades todo ese tiempo que estuve desaparecidón. Pues siempre he tenido como que la cercanía con gente de la música, ¿me entiendes? Sabadazo, siempre iban puras bandas. Neta, neta. Eran seis de la mañana los sábados. Y era escuchar la banda del recodo, güey. La arrolladora, calibre 50, los llevaban siempre, siempre. Yo me sé todas las de Te estoy engañando por otra. O sea, me sé todas, pero machí, pero porque los escuchaba siempre en Sabadazo, pa. Entonces, pues nada, una vez ya yo más grandecillo, pues mis amistades, pues mi carnal el Jackie, mi carnal el Edwin, ¿qué rollo dónde andas? Y pues ya también yo de pronto despechadón. Pues nada, son mis amistades y se me acercó este Cotorroya. Siempre me gustaba cantar, ¿no me entiendes? En el show de Lapicito siempre he tenido como la gente que iba a ver a Lapicito siempre veían que tocaba trompeta, teclado. O si no, justamente me ponía a cantar y mis amigos de las bandas me iban a ver. Entonces como que decían, ah, pues este güey sí sabe tocar, o sea, sí sabe hacer esto y el otro. Entonces como que ahí era donde pues yo me llevaba chido. Y pues que hice todo este tiempo, se me dieron una oportunidad, gracias a Dios, de la música. Y hemos estado trabajando en ese proyecto de El Freddy. Sí. Oye, ¿qué edad me dijiste que tenías cuando trabajaste en Sabadazo? Nueve años. Nueve años. Es que, a ver, estábamos platicando, mi canal El Gus Grillo, que nos vemos un poco tragaños todos. Ajá, sí, sí, sí. Nos vemos tragaños. No, es que yo tengo como un efecto ahí contigo de, como si tú fueras más grande, güey. O como si no envejecieras, un pedo así. Es que todos me dicen eso. Ajá. Tanto, ¿sabes qué me dicen en la calle? Ay, te veías más alto. Porque estoy bien chaparrito. Y también, ey, este, ¿cuántos años tienes justo? Ah, no, ¿sabes qué me dicen también mucho? Te veía desde chiquito. No. Y yo así, chale, tengo 24, también estoy bien chavo. Sí, 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 o sea, lo que te digo, 24 años y yo saqué cuentas. Dije, a ver, si estás Sabadazo. Empecé a los 9 y ahora tengo 24. Ya cumplí 13, 14 años con el personaje del lapicito. Ya pasó la primera década y, gracias a Dios, pues, incluso, mira, se nos dio la oportunidad de trabajar con el señor Eugenio Derbezi y es algo que, después de 10 años, pues, yo creo que ya son los frutos, ¿no? Sí. De aguantar. Oye, entonces, a los 8 años ya estás tocando la trompeta. Sí, a los 8, 9, ya estaba yo dándole. Lo que pasa es que... Sí, yo tocaba de todo, salía la canción de Chino y Nacho, mi niña bonita. Y era, al siguiente sábado tenía que... Y después salía la de Rabiosa. Rabiosa. El gude se la sabe. Sí, y allá ahí veías al lapicito el siguiente sábado tocando la trompeta y la Laura allí se pasaba de lanza. Es que yo sí estaba más chavito, pa. Yo sí me la curo, ¿me entiendes? Yo, la neta, todo lo que pasó para mí es un recuerdo bien chido que otro morrito, no sé si pudo haber vivido, pero yo en mi caso, no manches, viví mi infancia tras las cámaras, ¿me entiendes? Conociendo artistas. Ese, cuando era que estoy tocando la trompeta y llegaba la Laura y ya, 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 yo se me movía, pero pues era el rollo porque la gente pensaba que yo no tocaba en vivo. Oye, ¿y para aprendértela, güey? Tenía, solamente tuve un maestro, un mariachi. ¿Pero maestro qué, para aprender a tocar o para sacar las rolas? Yo no, yo aprendí a tocar solo. Yo le saqué sonido a la trompeta solo, o sea, sí. Pon un tú, 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 tú. Yo empecé a sacarle sonido y ya para las canciones tuve un maestro que fue mariachi. Es mariachi. Y de pronto lo hemos, no lo hemos encontrado ahí en las fiestas, vato, ya tocarla a mi abuelita, el buen Tony, le mando un abrazo, que fue mi único maestro de, de trompeta. Y pues la neta, era mariachi. Le decía, carnal, me mandaron la pista. Y era tan bestia el vato que pues la sacaba ahí. Y ya después hubo un tiempo que el vato ya no tuvo tiempo porque pues tenía trabajo normal, mariachi. Entonces a mí me mandaron la canción el viernes para el sábado. Entonces yo en el GarageBand del iPhone, mi abuelito en paz descanse, así con él también. De pronto él era músico. Entonces con él sacaba también las canciones así en el teclado. Y yo tenía que buscar la canción, el tono, perdón, en la trompeta. Pero cuando te enseñaba el mariachi te lo decía por notas o nomás? Le picas a este y le picas a este. Sí, nada más así. Porque dijiste que no, que como poniste solo, pues me imagino que no sabías nada de notas. Sí, yo no, actualmente yo no sé de notas. Si no me equivoco le llaman que eso es lírico. Ah, lírico. Ajá, o sea, por puro oído. O sea, yo escucho la canción y ahí voy empezando a sacar las notas. En el GarageBand lo hacías melodía y de repente nomás... Ajá, o sea, nomás sacaba el tono en el teclado y ahí lo igualaba la trompeta. Y ya este, te comentaba que era el viernes y lo tenía que sacar para el sábado a las seis de la mañana. Y ahí me veías en la noche. Y así, como no pudo el maestro, el viernes a la noche yo pude sacar el tema. Y así ya pude el otro viernes y el otro viernes y el otro viernes. Y ya empecé a sacar las canciones yo solo de trompeta. Y actualmente igual así agarré ahorita qué estuve haciendo mientras estuve desaparecido. Ves que ahorita está lo de peso pluma, todo eso. Agarraba el trombón y creo que igual lo subía a las redes. O sea, como que la trompeta. O sea, agarraba el trombón y nada más de oído. Y así me divierto yo, bro, ¿sabes? Oye, ocho años ya trabajando en televisión. ¿Cómo se da eso? Estaba trabajando... Mi hermana Gomita empezó en las fiestas. Ella era de puras fiestas. Y a mí siempre me llamó la atención el circo. Y pues ya de ahí entré yo y empezamos a trabajar en el circo. ¿Pero por qué te llamó la atención el circo? O sea, ¿vienes de familia de...? No, porque vi una vez a un payaso en un circo normal. Pues es que nunca me habían llevado al circo. Entonces vi a un payaso en un circo y dije, güey, en lugar de hacer fiestas como mi hermana, pues yo quiero trabajar en el circo. Se ven más chidos las luces, los aplausos. O sea, se veía más chido, la neta, como un artista. Entonces yo me aferré a eso. Y el primer circo donde yo trabajé fue en el circo Ataire, aquí en Tlalpan, Ancar Pastros. Nos dieron la oportunidad y hubo una... ¿A qué edad, perdón? A los ocho años. A los ocho, ya. Ok. Estaba chavito. Me presenté en ese circo. Hubo una fusión... ¿Pero haciendo qué? Con gomita. Ahí fue donde por primera vez ella se quitó el maquillaje. Ahí los dos bien nerviosos, tanto ella como yo, porque yo sabía que ella se estaba despojando de su personaje por mí. Y yo también tenía una responsabilidad, bien o mal, de que todo saliera bien, aunque estaba chiquito. O sea, yo sabía que mi hermana tenía un chorro de nervios, la neta. O sea, yo sabía cómo a ella le estaban temblando las patas. O sea, pobrecilla, la neta, la neta. O sea, imagínate el personaje que ya había trabajado ella. O sea, yo lo entiendo de pieza a cabeza. O sea, está cañón. Y de la nada por un güey que quiere trabajar en el circo así. Es que yo quiero trabajar en el circo. En el circo está ahí de... Sí, pero es que solamente tiene que haber un patiño y un chistoso. No puede haber dos chistosos en el escenario. Y mi hermana se la rifó. ¿Hazas la patiña? Sí. Se la rifó y... Y ahí pa'lante. Nos llevaron a la televisión. Nos llevaron a la televisión. Y pues creo que fue la oportunidad. O sea, ¿alguien que los vio ahí o qué? Literal, bro. Es que así fue. O sea, todo fue de la nada. Un cazatalentos acá. Sí, carnal. Neta, un cazatalentos. Si no me... Todos dicen que... Yo estaba bien chiquito. Dicen que fue el primer programa Se Vale. Todos dicen eso. Yo estaba bien chavito, bro. Yo digo que fue TV de noche. Porque por alguna manera en la XCW, que es donde se grababa el programa de TV de noche, Coque Muñiz, ya yo estaba registrado. No sé cuál fue el primer programa. O Se Vale o TV de noche. Pero pues me llevaron a uno de esos dos programas. Y ahí empezó todo el cotorreo. Pero gracias a Dios fue de la nada. Cómo empecé en TV de noche. Mi papá fue también de las personas que se rifó machín. O sea, yo no me... Estaba bien chiquito, bro, lo que te digo. O sea, la neta, yo me dejaba llevar. Yo fluía la bestia. O sea, mi papá le decía... Le dijo el señor de la música. Mi papá era el que nos ponía la música en todos los shows. Entonces, cuando fuimos a participar al programa de TV de noche, el musicalizador le dijo... Oye, aquí vienen muchos productores. Trae a tus hijos o trae a tu hijo para que lo vean. Nomás lo ven y aquí puede pasar algo. Y yo me acuerdo que ese señor... No sé cómo fregados, pero nos consiguió acceso, bro. Nos consiguió acceso allá a la XCW. Mi papá ese día, maquillate. Hombre, yo ni quería ir. Yo neta, yo estaba bien enojado. Yo estaba bien enojado. Tenía ocho años, nueve. Y... Ya, total, llegué. Y nada. Y yo maquillado así. Traje verde. Florescente. Maquillado como lapicito. De lapicito. Con la peluca roja. La peluca roja, todo chiquito. Un traje verde. ¿A quién solo ocurrió el disfraz ese de la peluca roja? A mí. Es que ya había muchos payasos rubios. Había muchos payasos rubios. Y solamente había... Creo que había como un payaso, dos payasos pelirrojos. O sea, no había rojos. Y dije, pues, no manches. Siempre todos ocupan de colores o rubios. Dije, voy yo rojo. Y ya todos empezaron a poner rojo otra vez. No pasó nada. Está chido, güey. O sea, es que está chido. Mira, es que... En el mundo de los payasos creo que se agüitan. Como que, ah, ese güey. Y creo que hasta en la música así era. ¿Sabes? Ah, ese güey me copió. Hasta los youtubers. Ah, es que ese güey, la idea. Ahora ya no. Ahí a mí siempre me ha valido queso todo. O sea, si lo hizo este morro y... Igual que yo. Güey, qué chido. Porque, o sea, lo que yo quería. Yo también lo pensé de la misma manera. Ere, qué bueno que otro morro le agradó mi idea. Sí, lo aspiraste. Sí, güey. O sea, eso está chido. Total, déjame contarte la historia de TV de noche. Está ahí, paradito. Con mi traje verde fluorescente de mírame a fuerzas. Neta, no, no se me olvida. Y ya, yo me iba a ir. Y de la nada, un señor altote me mira y te quiero para sabadazo. Así nomás. Te quiero para sabadazo. Y que voy corriendo con mi papá. Eh, papá. Llegó un señor y me dijo que, pues me quiere para sabadazo. No lo encontramos. ¿Pero sí sabías que era eso? No. No. Porque fueron a promocionar el programa ese día. Apenas todavía no salía. Y fue Cecilia, Omar, creo. A promocionar el programa ahí TV de noche, sabadazo. Y ya nos fuimos ya bien tristes. Porque, pues, no encontramos al señor. Y de la nada, y en la salida, pum, aparece. Y le digo, papá, mira, es ese señor. Y ya. Lleva de material a Televisa. Lleva de material a Televisa. Y, pues, en un mes te hablo. Dos meses. Y, pues, gracias a Dios nos hablaron a la semana. Mi papá lleva el material a Televisa. Por eso digo que mi papá se rifó. Porque él fue el que me llevó a la XCW. Él fue el que le escuchó el consejo del musicalizador. ¿Me entiendes? O sea. Y, pues, ya. O sea, de ahí me llevaron a la semana sabadazo. Y semana tras semana me empezaron a llevar. Nunca me dijeron, ya eres como parte del elenco. O así. Aquella vez, sí, Omar Chaparro, la primera aparición que tuve. Y me dijo, creo, como de, ¿quieres quedarte? O no sé qué. Yo dije, sí. Ah, pero tú dijo como el personaje. Ajá. De Pamela. Exacto. O sea, yo dije, pues, sí. Y a lo mejor fue eso. No sé. Pero ahí no había paga todavía. No, no, no había paga. Nosotros, neta, como un año, creo, sin pagar. Sin que nos pagaran, pues. Entonces, pero, pues, es que así es en toda chamba, ¿me entiendes? O sea, es uso de piso. O sea, también no todo se te da de la noche a la mañana. O sea, y en el caso, pues, de la televisión, no manches, yo no tenía, no sabía utilizar el chícharo. Ahorita me siento bien raro porque me estoy escuchando aquí como... A mí. A ti no. Pero no sabíamos utilizar el chícharo. Pero mejoramos nuestra lectura en la escuela por el teleprompter porque lo teníamos que utilizar, las letritas que van apareciendo ahí en la pantalla. Lo que se equivocó, Pedrito Sola. Entonces, pues, sí, güey, o sea, fue nuestra escuela y así duramos, no sé cuánto duramos sin cobrar, pero, pues, imagínate lo que nos dio después. Aquí estoy. Pero ahí chambeabas ya en eventos, ¿no? Sí. Aparte de la tele. Sí. O sea, es que es exactamente la ganancia, ¿me entiendes? O sea, tú apareces en televisión, te dan proyección y tú ganas por fuera. O sea, ese es el negocio en la televisión, no manches, jamás vas a poder pagar... La publicidad. Claro, bro. O sea, es el uso de piso. La neta, yo estoy bien agradecido. Estuve el tiempo que tuve que haber estado, me la pasé bien chido, aprendí muchísimo. Oye, eras el consentido ahí de todos. Pues, era como la mascota hasta que llegó mi hermano. Y más chiquillo. Sí. Hasta que llegó mi hermano, pues, obviamente, era la chiquitita la piscina, pero, pues, es que yo era el que hacía todo ahí. Pues, o sea, de... En cuestión de niños, era como creo yo que la imagen, ¿no? De lapicito. Y, pues... Lapicito y lapicín. Lapicín. Después llegó... Ah, mi carnalito. Se rifó. Esto. Y, pues, ahora actualmente se parece un chorro a mí. Está bien alto ese vato. Sí. Ahorita que me mencionabas de los cantantes de esos de regional mexicano. Mencionaste a Calibre 50, ¿quién más? A Edwin... Edwin Luna. Ah, te voy a decir que tú te pareces, güey. Ah, ¿por qué, güey? ¿Por qué siempre dicen que me parezco al Edwin Luna? Sí, sí te pareces, güey. Ahorita que lo mencionaste. Ah, borracho. Ah, amor. Saludos a mi carnal. No, sí se parece una madre, güey. Sí lo miro en Facebook, es la verdad. Híjole, ¿cómo se viste el perro? Oye, pero es que es el marketing. Es que es el marketing de las redes. El vato se la sabe. Sí. No, yo te conocí a ti hace como seis años, güey. O sea, ya bien... Es que, mira, sí recuerdo al personaje Lapicito. Sí. Pero a ti, o sea, a ti, a Freddy, pues. Ah, ¿por dónde me miraste? Por una broma que le hiciste a Gomita. Ah, chale. De algo paranormal. Sí. Es que ya ves que en ese tiempo también le hacía bromas yo. Sí, sí, sí. Era como el mismo estilo. Y dije, ah, la verga está chile de que se prende el ventilador. Ah, pero es que era real todo eso, ¿entiendes? O sea... No, no, no. Sí, sí, sí. Pero, tío, ya a Freddy lo conocí porque yo no sabía que tú eras Lapicito. Qué chido. Ah, no más, qué chido, ¿no? O sea, el sabadazo sí miraba a Gomita y miraba mucho porque me gustaban los raperos. En ese entonces ya ves que hubo una temporada donde trajíamos sabadazo. Empezó a traer raperos. Bien extraño ese cuantorreo. Entonces, ahí estabas, no, qué lapicito, no, qué gomita, no. Y precisamente lo que mencionas, grupos musicales. Pero ya después de un tiempo, pues como que... Bueno, te miraba creo que en Multimedios, pero no sabía que Freddy era Lapicito. No, pues aquí estábamos queriendo la orden. Mucho gusto, Freddy. Sí soy. Después de sabadazo, ¿te fuiste a Multimedios? Simón. Sí. Sí. Y ¿sabes quién tuvo que ver tan bien bien Omar, bro? Que yo le agradezco machín. Omar Chaparro. Neta, él me apoyó para yo también poder estar allá. O sea, yo no sé bien cómo pasó, pero sí recuerdo que mi papá habló con Omar y le dijo, hey, porque él había salido creo que de Multimedios Chihuahua. Entonces, pues hoy estamos intentando ir, nos están dando la oportunidad de, y estamos nosotros intentando para jalar allá en Monterrey. Nos están dando esta oportunidad, ¿cómo ves? Y pues el vato sí, pa'lante, y pues ya sabíamos que iba a terminar sabadazo, ya estaba en las últimas. Entonces, ya nosotros ya mirábamos Multimedios también de hace tiempo. Entonces se nos dio la oportunidad y dije, ah, la bestia pa'lante. Que sí traía un chorro de nervios porque el programa donde entré, pues acabatelo, sabía qué onda. Pero le dimos y... Oye, pero era diferente el contenido. Sí, porque pues ya era sin mi hermana, pa'. Ya era sin mi hermana. Pero la forma de trabajar, ¿sí era diferente acá en Multimedios? Ah, sí, porque todo era improvisado, güey. O sea, todo era improvisado. Ahí no había guión. Ahí hacíamos el chilazo. Y al principio yo era nervioso. Pero ya, porque no me sabía ni las calles. Yo no sabía nada de allá. Yo era foráneo. Y de la nada te dicen esos güeyes neta. ¡Tira, león! ¡Hombre! O sea, cositas. Te mamaste. Sí, sí, sí. O sea, muchas cosillas que yo ni sé. Y así me tocó el primer mes. Ya los dos, tres. Papas, perros. Ya no había bronca. Bien, vámonos. Sí, fíjate que no es la primera persona que me dice eso de que Multimedios se trabaja así. Porque una vez me invitaron a un programa de Adrián Marcelo. Y el programa, pues no lo entendí, güey. Porque estaba muy a camo. Es que están bien raros los programas de Multimedios. Sí, el programa nunca lo entendí de qué se trató ni por qué terminó. Estaba muy raro. O sea, yo por ejemplo, creo que lo que miras del contenido de Adrián Marcelo y la mole. Y qué chabana. No tiene nada que ver con lo que miras en Multimedios. Los ves con viejas, güey. Y no sé qué tanto. O sea, yo no sé cómo aguanta la esposa de la mole. Ah, tú estás tú, güey. Entonces, pues no lo entendí. Y después digo, oye, güey, pues qué pedo, güey. Pues a mí nunca me dijeron nada que tenía que decir. Bienvenido a Multimedios, papá. Sí. Así funciona. Así. Tres, dos, uno. Y vámonos. En el acabatelo era que tú estás con besares, ¿no? Gallinazo. Sí, con besares y esa parte nomás sabía que estabas, pero no, ese programa casi no lo veía. Sí, eh, que... Esa vaso sí lo veía, ese sí. Sí, quien era el encabezado era Mario Besares con el señor Pelón Ramos y todos los meseritos y meseritas de Acábatelo. Pero el mero, el que llevaba siempre ahí la cabeza era el señor Mario Besares. No, hombre, le aprendí machina al señor. Sí. Cosas buenas. ¿Por qué? A ver, ¿qué? No, no, no. Toma a trabajar, supongo. Sí, no, es muy duro. O sea, es lo que te comento. Tres, dos, uno. El señor ya tiene una experiencia que... O sea, es muy buen patiño, ¿sabes? Muy buen... Discúlpeme, Mayito. Muy buen patiño, mi hermana. ¿Por qué? Ya vieron que es bien enojona, güey. O sea, es que eres natural. Lo de mi hermana era natural. Esto era de familia, güey. Esto era un secreto de familia. Pensando machín de risa. Porque era un secreto de familia que en esta todos los decíamos atrás. Decíamos, hombre, si supieran que la goma le sale re bien ese papel. Porque así es, güey. De enojona. Y ya, pero es que así en mis videos se notaba. O sea, en mis videos también, pues yo la hacía enojar intencionalmente. Y yo sabía que esa madre me iba a jalar. Pero ella, pues, era más débil, demente y se enojaba. Y yo así como de hermana. Esta madre es chamba. Y ya. Y no te claves en lo que digan mal de ti. Esto es chamba. Lo estoy haciendo porque a mí me da risa. Yo siempre de chiquito grababa todo. En el iPad tengo machín de videos. O sea, mira, honesta. Donde yo estoy ahí todo prieto en Acapulco grabando y así. Bien cañón. Pero lo único que hacía era, ya más grande, pues era montarlo a las redes sociales. Nada más que aprendí a editarlo y todo. Ah, sí, sí, cierto. Y valió más. ¿Tú editas tus videos, verdad? Este, sí, bro. ¿Hasta la fecha? Sí, hasta la fecha. O sea, yo trabajo con editores y así. Pero me lo mandan y algo no me gusta. Y así digo, ah, sí, está bien. Le digo, está bien, güey. Ya, yo lo paso a mi computador y yo lo edito. ¿En un solo video o el proyecto? Los dos porque agarro el video que me mandaron y meto el proyecto. Y ahí me hago bolas yo. Y neta, muchas veces edito un video para YouTube y un video solamente para Instagram. Y un video solamente ahora para TikTok. Y así, pero porque yo soy muy así. Soy como bien piqui, ¿me entiendes? Y digo, es que te tiene que jalar. Por ejemplo, hola, ¿cómo están? Las letras. Ajá. Y que vayan en el tiempo conforme con esas palabras. Conforme con esas palabras. Para TikTok sí le aviento las letras. Y para Instagram no le aviento letras. ¿Sabes? Más orgánico. Y si me genera morbo o algo que está a los 20 segundos de ese clip, a lo meto al segundo 6. ¿Para qué? Para que la gente se quede ahí en las vistas. ¿Sabes? Tú sabes. Para que se queden ahí en las vistas y digan, ¡ay, güey! No, por ejemplo, un podcast. Pues ya ves que pones primero unos 60 segundos de lo más interesante. Claro. Y pues tratas de ponerlo más chido, ¿no? Para que la gente se quede ahí. Sí. Ay, carnal. Y así siempre he sido yo, la neta. Gracias a Dios. No sé por qué. Pero es que eso fue las bases que yo agradezco mucho que me dio la televisión, ¿sabes? De lo interesante. Sí. Y al regresar, no se olviden. Sí. Que tú ves, ¡ay, güey! Pues nada más chido. La edición, bro. ¿Quién te enseñó a editar? Yo en internet también. También. Tutoriales. Sí. ¿Qué programa usas? Usaba Final Cut Pro. No sé cómo se diga. Final Cut Pro. Yo le digo así. Así le puse. Y de últimas me estaba ahí explorando en el Premiere. Pero sí, en el Final ahí le muevo todo. Y en el teléfono también. O sea, hay muchas cosas que exactamente yo hacía en la computadora y las pasaba al teléfono. Yo, yo, loco. A mí me vale. Pues al final es que me divierte, ¿sabes? Sí, sí. A mí me divierte. ¿Tu canal cuándo lo haces? El de YouTube. Subía video cada lunes, bro. ¿Pero cuándo empiezas que lo haces? Empecé. Empecé en el 2000. Si no me equivoco, en el 2014. Ahí lo abriste. Sí. Porque me regañaban en sabadazo por estar grabando. Eso fue ya de últimas. Me decían. Los productores eran unos cubanos. ¡Ey, lapicito, guarda esa cámara! Y yo, sí, ya voy yo. Ah, estás. Y yo quedo detrás de cámaras. ¿A qué? Aquí andamos. Sí, güey. Pues la gente que me sigue así detrás de... Saben que yo grababa. Y me llevaba mi GoPro. Y entonces estaban las bandas, todo el flow. Y yo lo traía aquí en la bolsita. Y ya de la nada, pues la sacaba. ¡Ya! Y ya. ¡Ey! ¿Cuál es esa cámara, lapicito? Y así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! Y ya. Pues valió cheto. Pero pues ya me regañaban. Y yo decía, pues ni pex, así es. O sea, y otra vez. Y al final, es lo que me mantuvo. Tiempo después, mi familia se dio cuenta que ya al final yo le decía a mi papá, mi mamá, ey, es que ya, ya pues ya se daban cuenta que gracias por mis, gracias a mis videos, yo subía un video el lunes. Y gracias a la gente que veía los videos, es que a mí me divertía de la nada. Yo no sabía y me decían, güey, tu video ya tiene como 5 millones. ¡Oh, no más! ¿Viste? Ya le decía a mi hermano, güey. El que grabamos, güey. Estuvo bien chistoso, güey. Ya lo vieron. Así ha estado. No sabíamos. Ni yo, bro. ¿Por qué? Porque, pues, yo estaba en mi cotorreo, o sea, yo estaba ya grabando otro, o si no, pues, me tenían chambeando, normal. Estaba ensayando o algo. Y no sabía el alcance que tenían los videos, pero es que, ¿qué te estaba contando, pa'? Sí. Yo te quiero contar de todo, yo ni hablo. Es que yo te había preguntado que si tu canal, que si cuándo lo hiciste, desde el 2014, y luego ya nos abrimos con eso. Pero antes de eso, sigamos hablando de lo de la edición, güey. O sea, yo, hasta hace poco que vi una entrevista, creo que hace como dos meses, desde una entrevista tuya, donde decías eso. Pero yo no sabía que tú editabas, y según yo que, del estilo que tienes de tu edición, yo pensaba que era de un editor. Porque es que hoy en día, pues, ya todos tienen editor. Sí. Pero tú eres de 2014, y los que somos, bueno, de esa generación, o más para atrás, nos acostumbramos a nosotros mismos a editar nuestros propios videos. Sí, carnal. Pues es que es extraño. Yo vivía esa, yo vivía esa etapa de aceptación de gente que no querían de la televisión en las redes sociales. Sí, sí, man. Entonces. Que fuchi, fuchi. Y viceversa, también los de la tele. Ay, apestaba el internet y la verga. Sí, bro. Por eso me quité el personaje y casi no salía lapicito en YouTube. Y el canal se llamaba Soy Freddy. Porque lo empecé como, pues, de cero, nuevo. Porque yo sabía que, pues, no me iban a aceptar, y así estaba. Y lo mismo así fue en todas las redes sociales. Yo sé que... Pero yo siempre quería que el lapicito, pues, fuera como que el primero que le valiera queso todo, ¿sabes? O sea, y creo que, pues, también en ese caso, pues, fíjate, después, te comentaba tiempo después, era eso, bro. Yo no sabía el alcance que tenía con mis videos, y la neta, ya no... Pero tú no monetizabas entonces. Sí. Sí, ah, he hecho chido. ¡Au! ¡Puño! No, sí, pues, pero yo no... ¿Vos decís que el dinero se guardó? Sí. ¿Quién lo guardó? Sí. Ahí estaba, clavadito. Risas graciosas. Sí, ya, ya, ya. Como el diablito de... Este... No, pues, sí, o sea, sí sabía que se monetizaba en YouTube, pero, pues, se guardó mi lana. Y la neta, bro, nunca he sido de gastar. La neta, casi no. Mi hermana, si era bien gastalona, ella sí le valía que... Y yo no, bro, yo sí como que... Y me aconsejaba, ¿no? Güey, ahorra, sí, asado. Y... Y pues, ya, bro. O sea, pero el dinero, la neta, pues, siempre se quedó guardado con mis papis. Porque imagínate, también uno yo solo. Por eso tengo muy buena relación con... Contra mi mamá. O sea, porque, pues, la neta, nadie te va a cuidar mejor que tu familia, ¿sabes? Sí, yo sí, yo... Oye, que mencionas de que casi no gastabas... Yo recuerdo, hace mucho, no sé, 2016, 17, donde se estaban acusando de que tú usabas réplicas. ¿A poco? Ni yo sabía. ¿No te acuerdas? Y que enseñaste un video anunciando tus cajas de Gucci. ¿Te acuerdas? Bajo, sí, es cierto. Claro, está. Que te estaban... Después de que me decías que casi no gastabas, dije, ah, caray, dije, yo vi que se compró unos Gucci. Ah, pero era un nada, Gus Gris, Domanchi. No, 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 no. Es que no, pues, eran frutos que se nos daban, ¿no? Gracias a Dios. Yo dije, entonces... Pero si gastabas, dije yo. No, pero te voy a hacer una cosa bien dura. Hablando. Mi papá me decía, hey, es que ya te están criticando. Que porque estás haciendo esto, güey, que esto es fake. Sí, que... Ah, es que se enojaron, güey. Que tu ropa es fake, decían. Entonces, vamos a comprar. Y ahora te tomas una foto afuera de la tienda. ¿Para qué? Ah, que descale. Sí. Y entonces eso ya generaba yo morbo. Y eso entonces ya después a la larga yo aprendía. Y entonces eso ya, lo que te comentaba, es como un marketing. O sea, si tú le das eso a la gente, más te consumen. Y estás alimentando al hate. Pero no saben ellos que la neta ellos también te están alimentando a ti. Pero la neta yo sí me la curo machín. O sea, amigo. Pero sí fue como en el 2017, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Fue en el 2017. Porque me acuerdo que te grabaste. Ah, pero ni me digas la pisito Gucci, según yo. Sí, y tenías... Ya no me gusta. Estabas enseñando tus cajas de todo eso. No, pues es que, carnal, pues... Estaba más chavito, ¿no? Normal. O sea, al final, uno de los que me aconsejaba, yo creo que en su momento, yo lo siento así. Ahora actualmente me recuerdo mucho a mi carnal, el Gabor Ever, el Werever. Le mando un abrazo. De pronto el bato estábamos sentados y decía, Nah, hombre, que el lapicito Gucci. Ay, el lápiz va a llegar y que nada, que valenciaga. Y así yo decía, chal, este, güey. Pero yo recuerdo que bajito el tren me decía, Güey, ahorra. O sea, ey, no todo el tiempo va a ser así, güey. Y ahora lo traigo y te lo estoy diciendo aquí, ¿sabes? Y yo sabía que ese carnal me lo estaba diciendo por carnal. Y cuando estábamos en la mesa también yo de pronto me achicó palabra y decía, chin. Pero también yo, pues, vengo la neta de nada, bro. Mi familia, pues, no manches, venimos de cero lujos. Entonces... ¿Y por eso te acusaban de que era...? No, pues, era la cura, ¿no? Pero, oye... Este güey se compra ya Gucci. ¿Y nunca compraste clon? No. No. No, 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 no. ¿Por qué? No, pues, es que... Pues, no, es que compraba en... En Zara o así en Verska. O sea, mi ropa era como que X, Adidas. Mi papá me lo usaba. O sea, usaba ropa X y cuando a lo mejor quería, se me antojaba algo, pues, sí, yo le decía a mi papá, oye, ¿podemos ir? Ah, que sí. Y también yo nunca era como de pedir mucho, ¿sabes? O sea, yo incluso mis gastos, bro, lo que yo le pedía a mis papás eran las cámaras con las que yo grababa. Papá, salió la nueva Mac. Es que esta me va a ayudar a editar más rápido. Ah, va. Papá, es que salió la nueva cámara así asado. Esta la ocupa el Juca. Es así asado. Vamos. Ah, sí, va. Pum. Oye, que salió un micrófono. Los del escorpión. Se ve que son estos así asado. Va. Era lo que yo le pedía. Eran cosas de chamba. Lo que, sí, ¿sabes? Las tumbas, los timbales, este, todos esos eran cositas que yo pedía. Esos eran mis regalos. Y a mí me gustaba eso, ¿sabes? Oye, ¿entonces eras youtubero de que mirabas contenido de todos? Sí, pa, yo sí veía a todos. Yo veía al whatever, al Pepe Problemas. Sí, o sea, todos. Yo sí miraba a todos. Es la temporada. A usted, carnal, ¿cómo no? Estaba haciendo la bromita, este, que vete para tal lado y cállese, cállese, no sé qué. ¿Cómo no? No sé cómo no. ¿Qué te decían los vecinos, carnal? No, pues ahí decían, oye, es que está bien raro este muchacho. Que este güey es secuestrador. No, o decían, es que llora y grita. No, pues sí tienes como que muchos principios de bipolaridad, ¿no? Sí, es que no es normal que, bueno, en aquel entonces no es normal que escuchara a alguien gritando. Hoy en día si ves a alguien grita, cállate de gritar, ah, está grabando un TikTok o está grabando un video, pero antes te echaban de loco, güey. Es que es eso, carnal, que siento que ahora es más normal mucho ver a la gente ya con el teléfono y así. Y ahora, y antes no. Antes a mí sí me daba pena como que sacara así porque decían, este güey, ¿para dónde lo va a subir? Ay, para su canal ni lo van a ver. Y ahora sabe. Pero había gente que todavía ni sabía qué onda con los canales, nomás, ¿qué va a hacer con eso? No, es para la televisión, todo estaba como ese pedo, ¿no? Es que si te veían que eras YouTuber, como que no les interesabas. Como que decían, ah, es para YouTube. Tú, ahora si la gente ve que es para YouTube o para TikTok, ay, no manches, yo salgo. Pero pues porque ya hay varios. 2014. Sí, bro. Eso. Fíjate, y a mí me tocó en el 2008 cuando ni se sabía qué verga será YouTube, güey. Sí. O sea, yo hice mi cara en 2006 y 2008 pues ya estaba apenas levantándose, pero no todo el mundo sabía. Entonces, hacer eso que dices tú era todavía más raro todavía. Sí, sí. O sea, pues como te comentaba, a mí me tocó esa transición de aceptación en redes sociales y lo mismo creo que... De pasar de la tele a... A las redes sociales. A las redes. Porque pues no los querían. Y por eso yo empecé a mostrar el detrás de con mi familia. Y pues hasta ahí salió todo. Ahí salieron las bromas. Ahí salió... Era como que... Como era mi familia. O sea, salió todo. Pero yo era el encargado de ese cotorreo. O es lo que no entiende la gente. Como que dice... Es que, güey, estás bien desaparecido. ¿Qué es eso? Güey, pues es que yo era el encargado de exponerles a toda mi familia. ¿Ahora qué les expongo, perros? O sea, no manchen. También. Ustedes pónganse acá. Déjenme hacer mi vida un rato. Déjenme... Y ya después veo que les expongo. Pero es que yo era el que me la curaba de esa manera y... Y ahora, pues, ya me tiramparo ellos de exponer todo. Sí, sí, sí. Oye, en ese entonces, ¿qué estaba de moda, güey? Los tags, videos de preguntas. Sí, era machín el tag del novio, el... El hermano y la... Salía alguna... Los reviews de los iPhones. A mí me funcionaban mucho. Sí. Cuando salía cada... Un dispositivo así de los iPhones, jalaba machín de vistas. Si eras de los primeros en comprarlos o así... Pues todavía, ¿no? Todavía de repente salió el 15. Pues es que ahorita, no sé. Ahorita ya, la neta, ha estado bien desaparecido el contenido de YouTube. O sea, como ya sé que hay un... A mí me gusta... No sé, ya actualmente ya cambié a un MrBeast, ¿no? Lo que todos vemos, pero ya no he visto actualmente ya de esos contenidos. Al menos que son podcasts. La gente sí lo ve en YouTube. La neta, bro. Pues es que el contenido ha cambiado, pero cañón. Cañón. O sea, y uno se tiene que ir adaptando a esas... A esas cosas y quiere seguir en el foco. Es que TikTok cambió todo ese pedo. Sí, bro. Pero es padre. Porque son nuevas herramientas para uno justamente ponerse creativo, la neta. O sea, yo siento que todo para mí es padre. Es un nuevo reto. O sea, la neta, cosas que se vengan... Yo, mi persona, bro. Sí soy como que a la bestia. Todo es un nuevo reto. Y si no salió... Y en TikTok arremangaste, güey. Tienes que ir a 15 millones. 15 millones, bro. Gracias a Dios. Y no, la neta, no es por cromártela, pero se nota el talento de las personas cuando cambias a otra plataforma, a otro contenido diferente. Porque lo tuyo era, primero, que bromas y que a la gomita, que ay, que los fantasmas y ese tipo de bromas que hacías. Y ahora TikTok, o sea, tener, no sé, 60 segundos para hacer un video viral y que te pegue machín. Sí, bro, la neta, no, hombre, pues yo le digo a mi familia, bueno, he estado con amigos que son como, pues, religiosos o así, ¿me entiendes? Yo no sé, bro, pero yo siento que todos, nada más, cada quien tiene una creencia. Y alguna vez me llevaron, este, yo caí a una iglesia, bro, y me dijeron, yo lo que aprendí es que la gracia es de Dios. Y yo cada cosita que me pasaba, decía, no manches, gracias a Dios. Sí. Porque, me decía mi mamá, es que a ti cómo se te ocurre esto. Me decía mi hermano, es que a mí no se me ocurre esto. Me decía mi hermana, es que ya, es que a lápiz se le ocurre. Y yo solamente, lo único que le agradezco es a Dios, bro. La neta, la neta, todos los días le agradezco a Machín por, por darme la, la fortaleza de, de sonreír, de tirarme una idea, y hasta me quiebro, la neta. Pues, es que la neta, yo también me veo lo mismo, y estoy viendo que saca estas cosas. Sí, sí, bro. O las voces que haces, güey, esto que, esto me la ocurre, que dice, eh, eh. Sí, pues, de lapicito, que man, no sé, bro. Oye, pero ahorita que, bueno, no sé si a Mario Scania les pasó lo mismo, yo lo, yo lo miré más con el tuyo, que un chingo de videos tuyos ya muteados, ¿no? Por la, la polémica esa, que las disqueras, que, que. Sí. Y ya no se llevaba, porque ves un video tuyo, los tres, sin audio. Claro. A la verga, dije, no. Mira, es que, pero te voy a hacer una cosa, había muchos videos de YouTube, parodias, hay unas parodias de lapicito y lapicín que son virales, de cumbias, creo, que creo que tienen hasta más vistas que el mismo video de cumbia. Y yo sabía que nosotros no íbamos a monetizar, que yo no iba a monetizar, pero ¿sabes qué iba a ganar? Que la gente me viera. Y eso es lo que yo quería. No, pues estar en el foco, como dices. Siempre, claro, bro, era lo que yo quería, a mí me valía cheto todo. Yo quería que la gente me viera y se la curara conmigo y dijera, güey, no, man, te vi, güey, chido. Y gracias a Dios, pues yo creo que es lo que, si me sigue pasando, a mí me pone bien feliz. ¿Y de TikTok no monetizas nada? No. Y creo que monetiza, ¿no? Ahora por los regalos, creo. No, sí, pero si tu cuenta la habías hecho en Estados Unidos, sí, güey. Está bien culero ese, ese pedo, ah. Ya sé, bro. Bien jodido a los mexicanos. No, pues, a los mexicanos chambea lo mismo que el de allá y ese sí, el otro sí gana y este no, güey. Bueno, pues. Está culero ese. Vamos a nacer otra vez y vamos a ir para allá. No, pues, pues, por ejemplo, yo acabo de hacer una cuenta nueva allá y ese sí monetiza. Exótico. Ese es otro pedo, ¿no? Pero lo mismo dices tú, yo también subo mis fragmentos de podcast. Aquí está el manager, hay que checar eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Las nuevas cuentas hay que abrirlas por allá. Ya estamos visados y todo. No, pero necesitarías un seguro social de allá. ¡Oh! Y cuenta de banco de allá. O sea, eso lo... Bueno, vámonos juntos. ¡Ay, me ayudas! Sí, 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 cuando gustes. Duro, bro. Pero si te digo, igual, lo mismo conmigo aplica porque yo sé que no me va a... No, mi cuenta mexicana, sé que no me va a dejar dinero, pero me va a dar de que la gente venga a ver mi... Claro, bro. No, la neta. Mi contenido completo. Carnal, yo chambeo para eso, bro. Yo las redes sociales lo tomo, neta, como exposición. Nada más. Porque yo sé que yo me debo al público. La neta. Porque yo en sabadazo, si no ganaba en la televisión, ¿sabes dónde ganaba? Que la gente me fuera a ver al circo. Y ahí nos daban un pan de comer a toda mi familia cada fin de semana. Porque la gente pagaba un boleto para irnos a ver el circo. Y así fue por más de 13 años. Y yo sé que me debo al público de pies a cabeza. Porque de ellos, neta. Si la televisión no me paga, güey. Y si el proyecto este no me están pagando de lo mejor. Y si el TikTok tiene un chorro de vistas. Y si el video de YouTube tiene un chorro de vistas. Pero la canción no es mía. Y me lo bajan. Pero si de mañana yo quiero aparecer en algún lado. Y la gente está conmigo a la besa. Y yo sé que me debo al público, bro. ¿Me entiendes? Desde que empecé. Porque si no nos pagaban. ¿Cómo nos pagaban? Yendo al circo. Contratándonos. Contratándonos a sus fiestas. Es lo que yo agradezco, la neta. Y yo sé que me debo a la gente, la neta. ¿Sigues haciendo eventos en fiestas? Pues es raro. Ya no. Ya no. Desde hace un tiempo. ¿Pero qué? ¿Haces puro show nomás en circos? Sí. Ya la mayoría era puro circo, bro. Pero ya tiene un ratote que dejamos de trabajar en el circo. ¿Y ahora qué puras redes? Carnal, estuvimos el año pasado. Estamos 20-24. Desde el año pasado. Que estuve haciendo, la neta. Lo que te comentaba. Se me acercó, la neta. La oportunidad de la música. Y venimos este 29. Sí, rey. El 29 de marzo ya sale el primer. El primer temita. Subimos apenas a las redes sociales. El preview. De un tema que vamos a sacar. De Freddy. La gente respondió. Pero es que yo antes ya había sacado música. ¿Cómo te pusiste Freddy? El Freddy. El Freddy. Pues es que ya traía Freddy. Y dije, pues, el Freddy. Sobres. Pero es que... ¿Qué género? Pues ya ahora sí regional. ¿Ah, sí? Sí. Es que anteriormente ya había cantado. Como todos los youtubers. Ya sabes que sacábamos nuestra rola, ¿no? Rose Yourself y la verdad. A ver, güey. Pero pues es que... Pues era la cosquillita de uno. O sea, decías, güey. Pues me quiero ver en la cámara como artista, ¿no? Acá. Pero... Pero yo pienso que la mayoría de los youtubers... Queríamos ser primero músicos. Los cantantes y la verga. Sí. La mayoría de los que son del... Ahora a partir del 2010 para arriba. Sí, pues. Y si no, al final creo que... Es lo que te va dando. O sea, te va envolviendo el medio, la neta. Y como te comentaba, bro. Pues yo en mi caso... Sí, grabé videos de reggaetón y todo ese flow. Pero pues era como de hobby, ¿sabes? O sea, yo sabía que era... No los iba a cantar en un escenario. O sea, yo sabía que no lo iba a hacer. ¿Tú también eres compositor? Se me dio gracias a Dios. No te podría decir... Ah, sí. Por ejemplo, tu Ross Yourself, ¿tú lo hiciste? No, 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 no. Ese, en aquel entonces yo no sabía que podía todavía componer. Yo mandé las ideas al... Todo lo que me tiraron así... Yo mismo lo escribí. ¿A quién se lo mandaste? Al escritor en mi canal de Monterrey. No recuerdo. El King del Huepa, mi bro. ¿King de qué? King del Huepa. Ah, ok. Ese güey hizo tú. Sí, mon. Mi carnal. Quería algo locochón. Y ese vato estaba locochón también como yo. Entonces le dije... ¿Qué onda, bro? Vamos a hacer algo. Y le mandé... Yo mismo escribí todo. Lo de que sí mi voz. Que sí las televisión. Yo mismo mandé todo, todo, todo. Dije, güey, esto es lo que le molesta a la gente de mí. ¿Y bueno, qué era lo que le molestaba? ¿Nos puedes decir? Pues es que así... Como empieza el Ross desde que sin talento. Siempre he sido el güey que, pues... Le estaban en la televisión y, pues... Como éramos los pollitos, pues no sabíamos nada. O sea, los chíos... Pues no éramos los buenos payasos en aquel entonces. Yo era un patito apenas. Yo no sabía. Eh... Les molestaba mucho mi voz. Les molestaba mucho de dónde venía. Este... Las polémicas que luego nos metían. Este... También que sí me corrían de las televisoras. Decían... Yo la bestia. Yo les tiré con todo. La gente dijo que te corrió el sabadazo por el tema ese que un anillo. Que no sé qué. La bestia. No, güey. Es que es un cotiduría bien chistoso. Oye, chido. Si algo así... No, a raíz de ahí, bro... La neta... El trato a lapicito empezó a cambiar. ¿Me entiendes? Yo era un niño. El vato se enojaba y nos daban una regañada por el chícharo. Y yo veía que todos atrás estaban como que buscando. Y yo siempre he sido bien hiperactivos. Y me estaba escuchando. Pa, yo siempre he sido así. Y veía a todos. Ya iba a acabar el programa. Y que salgo y le digo a la chava. ¿Qué están buscando? No, pues que se cayó algo. Este... Y ahí todavía no habían dicho qué era. Y literal, nadie salió del foro. Ni yo salí del foro. Y ya, pues después... Neta, la culpa fue para uno. Pero te dijeron... A ver, vente. Te voy a revisar. A ver si uno lo ves ahí escondido. Sí, en los camerinos. Y si... Y se estaba chido el anillo de perdida. Pa, la bestia, ¿qué? Ni lo vi, güey. No, pero o sea... Ni lo vi, güey. Pero que haya dicho el amor. Mira, es un anillo que vale 50 bolas, 20. No, 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 no. Ni lo vi, güey. O sea, ¿qué onda? Bien el anillo no pudo haber existido. Güey, es que qué... No, no, espérate. Estaba bien chavito, pa. Y de la nada, imagínate, al siguiente día... Entonces, me estaba cuestionando mi familia, carnal. Mi familia me estaba cuestionando de que, neta, te lo... No lo hiciste, no te lo robaste, carnal. Así yo me sentía a los 11 años, 12, no sé qué, cuándo fue eso. Pero me sentía así, cuestionándome la gente como de ratero, güey. Pero, pues, son gajes del oficio, bro. Pues, el productor cubano lo hizo para hacer polémica, ¿no? Ah, pues, dice, sí, no hay bronca. Aquí ando chido. Yo no fui a la bestia. Sí, sí, sí. ¿Sabes? La neta, bro. Pero son gajes del oficio, ¿me entiendes? Y, pues, nada, agarraron al más, güey. Pero no fue por eso que te saliste de sabadazo. ¿O te corrieron? No, no, porque... Ah, ¿por qué? Entonces, mi hermano, ya yo se veía que mi carnal tenía más aparición. Entonces, yo, ¿sabes qué? Dije, a la bestia, yo aquí ya no... Esta madre ya se va a acabar. O sea, ya te dicen el feo. Sí. Sí, o sea, bien o mal. Qué bueno que lo estás diciendo. Buena, ¿eh? Eres duro. Sí, o sea, pero no lo... Fíjate que no lo sentía. Porque era de que... Chinga, qué dito. Chale. Llegaba... Era la junta. Era la lectura de guión. Y llegaba Cecilia. Y no... Y saludaba a todos, menos a mí. Y así, chale. O sea, te brincaba. Sí. No, esto ya estaba en el ambiente tenso ahí. Sí, era como que tenso. Y... Pues se nos dio la oportunidad de irnos para Monterrey. Y la gente de Monterrey... Yo agradezco machín, machín, machín. A la gente de Monterrey. O sea, fue mi segundo respiro así bien cañón. Y cómo me... Cómo me abrazaron todos los de alrededor. Hasta paré a Houston también. Y... Y fue algo bien chido, ¿me entiendes? Y fue la segunda oportunidad bien o mal para mí de lapicito. Oye, ¿en dónde te iba mejor, güey? ¿En multimedios o sabadazo? Es que son distintos públicos. Bien cañón. Porque la gente en Monterrey casi casi no veía sabadazo. La neta. O sea, ahí sí son bien encerrados. Les va el lecheto. Entonces, ahí como que yo... Carnal, neta. El primer mes ni me pelaban. Neta, no me pelaban nada, nada. O sea, yo salía y ya había público. Y ni era un... No, era como que... Este güey... Le dicen chilangos, ¿no? Este güey chilango viene de allá. Y ni modo aferrarse. Y así le aguanté un mes. Hasta que, bendito Dios, después del mes... Ya había muchos niñitos así, con una bandita de lapicito y así. Y ya estaba el foro lleno de niños. Y... Y se logró. Se logró. ¿Cómo? Chambeando. Pero como... Y antes de que te fueras a Monterrey, en México, sí te reconocía más ching la gente. Era otro pedo. Este... Sí. Pero... Sí era mucho el rollo de que yo agarré la neta más fuerza con mi canal de YouTube. Porque... Pues se llamaba Soy Freddy. Y ahí fue donde yo salí desmaquillado. Ese es el pedo que tuve yo, pues. Sí, bro. Que ya no sabía que... Sí, bro. Ese fue... Eh... Como, pues, ya dobletearle, ¿me entiendes? Pero siempre era como que yo estaba... Mi hermana y yo. Y a la que reconocían era mi hermana. Y decían, ah, pues él es lapicito, ¿no? O me escuchaban hablar y ya, él es lapicito. Y a mí no. Pero ahora, pues, gracias a Dios. Pues, no sé. A lo mejor así serio o no. Pero si lo hago así... Ya. Ya valió ching. Oye, ¿y fue difícil para ti ya quitarte el personaje? Que para muchos payasos no les gusta esa onda de... Ya de declararse como son. Ya como los luchadores, ¿no? Sí. ¿O por qué? ¿Por qué sale eso? Es donde te digo que, la neta, todo para mí, lo que viví de chiquito, pues, no fue más que otra escuela. Un otro aprendizaje. Y yo agradezco a todos, a todos. ¿Sabes quién me dio el consejo de quitarme el maquillaje? Cecilia Galeano. Antes de que pasara eso. Dijo, güey, te vas a morir. Y ni vas a... Y la gente ni va a saber quién eres. De nadie. Los payasos saben quiénes son, güey. Así, literal. A ti te siguen las chavitas. Güey, subo una foto. Hazlo. Lo dejé y al mes empecé. Por eso yo no hablo mal de nadie, bro. Porque a la bestia. Yo de chiquito aprendí de todos. Bien o mal. Pero aprendí de todos. Y de ahí, pues, ya conocen a Freddy y a Lapisito. Y sí, no había ningún payaso que se quitara el maquillaje porque era su máscara de luchador. No los podías ver sin maquillaje. A la bestia salían tapados y acá. Él y yo. Ah, sí, es cierto. También porque imagínate un payaso famoso sin maquillaje. Están en la calle como sin nada. Es que era como Rey Misterio sin máscara. Sí, pues, pueden hacer cualquier trámite. Nunca sabes quién es él. Pero, no sé, bro. A veces podría decir, me arrepiento. Porque a la bestia no puedo salir seguro. Yo de pronto quiero echarme un taco, ¿no? O quiero salir acá a fodongo. Y si me piden una foto, pues, uno vanidoso, ¿no? Dices, Charlie, me pidieron en chanclas, güey. Y no la puedo repostear. Me la etiquetaron. Y me etiquetan en chanclas. Ah, pero ¿y si das la foto acá? ¿Qué andas acá? Sí, sí. Ah, pues, carnal, no puedo negarle la foto. Lo que te comentan. Tío, porque yo conozco varios cabrones que no dan la foto. No, 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 no. La neta, yo no, no, carnal. No he negado fotos, bro. Aunque me sienta de la patada, bro. Neta, no niego fotos, bro. Neta. Y en esos seis meses sí te tocó mucha raza que te topaba. Sí, carnal. Hasta la fecha, bro. Pero es que yo muchas veces salía triste saliendo a... Yo salía a trabajar triste. Y tenía que sonreír. Y así es el show. El show tiene que continuar. Y si los niños llegan con una sonrisa, ¡Oye, una foto! Yo mismo les tengo que decir, sí, carnal. Porque es lo que bien o mal les estás transmitiendo y lo que ellos sienten contigo. Y yo mismo sé que les tengo que brindar esa conexión. Y sí, como un chabelo, bro. Pero yo sé que el chabelo sí se enojó después. No, yo trato de cuidar. Trato de cuidar. Y aunque esté pasando un mal momento, la neta, bro. Neta. Llevo un rato sin subir videos. Y te lo juro, la semana pasada, un niñito en un restaurante fresísima, ya sabes. Se me acercó un morrito de seis años a decirme, ¡Soy tu fan! Una foto, no sé qué. Te sigo. Y yo dije, no manches, güey. Estás más chiquito. Estás bien chiquito, güey. ¿Cómo que eres mi fan? ¿De dónde me ves? Si ya sé, llevo años sin televisión. ¿De dónde me ves, güey? ¿Cómo me reconociste a mí sin maquillaje? Y es donde yo sé que tengo una responsabilidad, bien o mal. Yo. Yo. Que le tengo que sonreír, tengo que brindarle algo chido a la gente. Por eso dices tú que haces comedia infantil. O digamos comedia familiar. No sé qué. Es que carnal, me mira todo el público. Gracias a Dios. Porque como en mi canal yo publicaba a mi hermana, pues me seguían hombres. Me seguían muchas mujeres. Como publicaba mi hermanito, me seguían muchos niñitos. Me publicaba yo y muchas, muchas adolescentes. Publicaba mis papás, muchos señores. Entonces, tengo público de todo. Entonces, voy al concierto de grupo firme. Y un señor. Cámara, mijo. Usted ve que re bien. Yo usted lo miraba. Y así de. Ah, chido, señor. Una foto. Sobres. Y mi chavito también te ve. Y llegan los niños y. Y pues eso, los dos, güey. Está bien raro. Pero es muy bonito. Es que no, no, no envejeces, güey. Es lo que estamos platicando también en la entrevista. De que tienes un efecto de que digo yo. Ah, cabrón. O sea, según yo no tienes 24 años, güey. Según yo tenías más. Y no porque te veas más viejo, sino por el tiempo ese de que sabadaso y. Bro, la neta es que. Y te recuerdo igual. Sí, bro. No sé. Hubo un tiempo en el que estaba yo más gordillo, la neta, porque sí le metí al gym. Ajá. Un ratito. Y de ahí me empezaron a salir más cachetes. La neta. Y te veas más grande. Sí. Por ahí de los 19, 20. Andaba acá. Y este, y pues sí, le comí bonito, le comí bonito. Pero, no, ya. Mi papá me decía, güey. Yo a tu edad así estaba, pero después en Barnecy. Ah, pues aquí andamos chido. Regresé a mi comprensión, andamos todo bien. Aunque si te des más jovencillo. Es todo. Oye, ¿cuánto tardas en maquillarte? Siete minutos, pa. Siete minutos. Pero la que me maquillaba era mi mamá. Aprendí yo a maquillarme en Chiapas. Fue la primera vez que yo volé avión. Gracias a Sabadaso. Conocí el avión. Sí. Esa es la chamba. Neta, eso es lo chido. Conocí un avión, pero nada más había dos, dos boletos para mi papá y para mí. Y este, bueno, había dos boletos. Mi mamá dijo, ay, no, yo no voy. Porque, pues, no estaba tan metida en el negocio. Y dijo, pues, te llevas los maquillajes. Y ahí fue donde aprendí a maquillarme. Y me tardé media hora. Y era ahí pa'lante. ¿Y ahorita cuánto tardas? Siete minutos, cinco. Ah, o sea, siete tú solo. Yo pensé que con tu jefa. No, siete. ¿Y con tu jefa? Ay, más rápido tú. No, mi jefa no. Mi jefa ya se tarda un chorro. Ya le tiembla la mano a mi mamá. Joder. ¿Y si te queda chido o no? Sí, al cien. Me acabo de maquillar hace la semana pasada. ¿Para LOL? Sí. A ver, cuéntanos eso. ¿Cómo se llega ese acercamiento con Eugenio Nervés? Y llegas al programa y la chingada. Carnal, eso fue lo más extraño, loco, que me pudo haber pasado, la neta. ¿Por qué? Porque llegó en un momento medio difícil de tu vida. Claro, bro. A ver, cuéntanos. Porque, literal, bro, yo estaba en la sala de mi casa hace tiempo viendo LOL. Y me acuerdo que me dijeron, imagínate, un día tú estés allá adentro. Dije, no, hombre, ¿cómo crees? O sea, ahí está puro señor. Mira, ve todo lo que hacen. Carnal, como a los dos meses, neta. Oye, que si no quieres entrar. Y eres el primero que así, o sea, yo, ya sabe Eugenio. No, pues que sí. No, pues no me la creía ni de nada. Yo no me la creía nada hasta no ver los papeles o yo no estar allá adentro. Voy a decir, ya lo hice. Y pues nada, carnal. O sea, sí fue en un momento como que, pues que yo no sabía qué iba a pasar con lapicito. Podría ser. Con lapicito. Y de la nada llega esa oportunidad. Vamos a darle a todo. Y sin querer. Esto es lo más chido, bro. Nunca lo he contado, carnal. Cuéntalo. Te la voy a contar. Esta historia está bien bacana porque resulta que la chava que me consiguió para ir a LOL, su pareja, es el musicalizador que le dijo a mi papá en TV de noche que llevara a lapicito. Fíjate. Sí, bro. Y a mí ya la bestia. A mí me da un mirad así, bro. Porque yo se lo... Yo se lo dije a la chava, la bestia. No sé cómo... ¿Qué onda? ¿Por qué? No sé por qué me da sentimiento, bro. Pero es como que las cosas pasan por algo. Y ese fue como otro respiro, ¿me entiendes? Y fue algo bien chido, bro. Y... Y fue... Aunque fue una etapa muy obscura de Freddy de lapicito, le di todo a la bestia. Le eché todos los kilos. ¡Wow! ¡Qué chingón! Porque, pues, eran oportunidades, bro, que no hay que desaprovechar. Aunque estés pasando por cualquier situación, a la bestia siempre frente en alto. Y creo que en ese proyecto no era la excepción. Aunque estés pasando por lo que sea, tienes que otra vez salir a sonreír. El show tiene que continuar. Y así fue, bro. Yo estaba concentrado. La gente dice, güey, esa madre se graba en seis horas. Yo estuve concentrado como tres meses. Y para mí era muy difícil porque era triple de concentración. Era no reírme y también no pensar en mis problemas. Y hacer reír. Y era hacer todo a la bestia. Entonces era una concentración bien dura. Y si algo pasaba en casa, me tenía que concentrar el triple. Porque tenía que sacar adelante mi chamba. Y es como la fortaleza, carnaliquia. A lo mejor ahorita, mira, yo quiero llorar, pero digo, güey, sonríe. Porque llorando no resuelves nada. Tienes que salir frente en alto y a la bestia. A lo mejor, sí, el psicólogo también te puede apoyar mucho esto y el otro. Pero si tú no te quieres apoyar por ti mismo, neta, no vas a salir adelante. Y, pues, son cositas, bro, a la bestia. Ya hasta lloré. No, me pego. Oye, ¿pero ahí hiciste casting o ya fue invitación directa? Este, pues, casi, casi fue invitación directa. Pero sí tuve que pasar este... Pues sí tuve que hacer mis videollamadas, bro. O sea, ya en la casa yo andaba desmaquillado haciendo mis brillas o te humillas y todo el flow. Ah, decían, a ver, haz esto. Sí, sí, sí. Y presentando personajes, bro. Yo presenté un chorro de personajes. Y también es la limitación de que, pues, ya son cinco temporadas que habían pasado. Entonces ya han pasado miles de niurcas. Ya han pasado miles de vendedores. Ya han pasado miles de cosas. Entonces, no, es que este personaje ya... Ya miles de boxeadores. O sea, este personaje ya lo hicieron tan. Este personaje no ya lo hizo tal. Ah, este me lo hicieron en la temporada. Miles de personajes proponer, bro. Y esa es la chamba. Y al final, yo contento. Porque, pues, es con lo que empecé, ¿no? De personajes, de sketches. Y ya, pues, a mí me late, bro. No un reto más, ¿me entiendes? Y a mí me late, machín, los retos. Lo que comentabas de TikTok, cuando salió, dije, a la bestia. O sea, otro reto. Vamos a pegarle. Y así, a mí me gusta vivírmela así. Oye, habías dicho que no sabías que iba a pasar con Lapicito. Sí. Llegaste a oportunidad y ahora te caracterizas, ¿no? Ahora sí para entrar en el programa. ¿Te transformas al personaje Lapicito en todos los sentidos? Sí, bro. O sea, a lo mejor antes no lo sentía tanto, pero ahora sí. Porque es mi máscara totalmente. Fijiste, verga, es lo que me hacía falta. Sí. El subidón. Totalmente. Todos los últimos años salía Lapicito y ese vato nadie lo hacía enojar. Se va todo salía feliz y tal. Como un ring, ¿no? A trancasos. Vámonos. Pero si era una máscara que hasta la fecha, si de pronto se utiliza, aprovecho, pero sí se siente, sí cambio. Y sí te gusta. De repente ese... Sí, pues es que es como mi otro yo, bien o mal. Es como mi muy niño interior. Lo he sentido. Se goza. Cuando estoy en el escenario, sé que Lapicito no tiene límites y eso y el otro. Pero ya, ahora a lo mejor ya más grande, pues Freddy sí tiene unas responsabilidades, ¿no? Y pues, es cuando se aprovecha de pronto el personaje, pero sí, sí cambia un poco. ¿Te gustan otros payasos a ti? No. Ya, ya no. ¿No? ¿Qué, qué, qué? ¿Sabes qué? No. Es que a mí me gusta mucho el cine. ¿Sabes? A mí sí me gusta Adam Sandler. A mí me gusta Cantinflas, A la Bestia, ¿sabes? Chaplin. O sea, eso a mí me gusta, bro. Ya en mi cotorreo de Lapicito como que decía, es que, ¿qué voy a hacer? O sea, porque me quité el maquillaje. Nadie lo hacía. Todos querían salir en la televisión. Ya salí. Ya me salí de la tele porque quiero hacer redes. Ya pasó. ¿Qué sigue? Ya está Eugenio Derbez. ¿Qué sigue? No sé, bro. A mí me gusta, neta, desde hace un chorro, Cantinflas, Chaplin. Es que eso está bien chido. A mí siempre me ha gustado, a mí me gusta lo que es comedia bien hecha. Me gusta, ¿sabes? Adam Sandler me encanta. Por eso estoy diciendo para mí como Cantinflas, porque ese güey tiene un chorro de películas. El abecedario, el circo. O sea, Viruta y Capulina también me gustaba muchísimo. El dolor de pagar la renta, gran película. A mí me gusta la comedia, carnal, ¿sabes? Y a lo mejor te puedo mencionar el cine porque es de mis cosquillitas. Que yo... Era mi visión desde hace años. Diciendo, manches, imagínate yo llegar al cine. ¿Y nunca has colaborado en una serie? No. ¿O película? No. ¿Como extra de perdida? No, es lo que quiero. Es la próxima meta. Bueno, pues ya te estás pegando más. Ya, lol, ya. Primero, Dios, estamos chambeándole. Ya está en plataforma, ya no más falta que... Sí, pues una loquera. Pues es que mi vida es una película. Yo sí he pensado que vamos a hacer algo loco, pues entre tantas cosas que me ha pasado. Imagínate. Y va llorando allá atrás. Y luego sale. A fuego. Y, güey. Y luego tus papás peleándose, güey, afuera. Y luego tu carnal, güey, acá. No, güey, es que mi vida es una película. Mi vida es una película, pero hay que tener mente fría. Pues así es el cotorreo, así es el medio. Sí. Seis meses dices que dejas las redes por problemas que tienes. Es por todo eso lo que se dice en las redes, de que tus jefes... No, 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 espérate, no. Dejé las redes porque yo ya sabía que se venía el proyecto de LOL. Entonces dije, güey... Sí, pero ya has mencionado que ya no sé, es que iba a pasar con lapicito y que no sé qué tanto. Pues, mmm... Es que ya como que... Como te comentaba, ya se me habían ofrecido oportunidades de Freddy, ¿me entiendes? Entonces... Y a mí siempre me ha gustado generar el morbo. Y cuando yo ya sabía que ya tenía grabado lo de LOL, dije, güey, ya. Un relax. Y se viene lo de Freddy. Un relax. Ya. Porque sí te estresas un poquito de lo de las redes sociales. Es un... Yo siento muy feo de pronto cuando... Hombre, estamos comiendo y un chorro de morras. Le están tomando foto a la comida. A ver, préstame tu... Tu esta... Tu... Ay, qué bonita se ve tu cóctel. Ya me tomaron una foto. Ya que le tomo foto para subirla. Dices... No más, güey. ¿Y luego qué, güey? ¿La subes y luego qué? O sea... Yo ni lo hago, güey. Neta, hay un chorro de besos... Sí, bueno, hay veces que yo sí le tomo foto a la comida y le digo a mi jefa, mira qué rico comí este día. Pero... No pa' subirlo. Y la neta, me relajé mucho de eso. De estar pensando qué texto le voy a poner. ¿Cuántas vistas voy a tener? Porque, carnal, sí me entró ansiedad machín. La neta. Sí me entró ansiedad machín de ya no... Que ya tenía mucho tiempo haciendo contenido. Ya no sabía qué entregarle al público. Ah, es que ya cambiaste. Ah, es que ya no eres lo mismo de antes. No, es que esto, a la bestia, perro, espérate. Pues todos también tenemos altas y bajas. O sea... No, pero es que eso se lo dicen a todos. La gente cree que porque a ti te deja de gustar algo, es la persona que ya cambió. Pero es que la que cambió es la persona. Sí. De que, no, ya no das risa. No, últimamente ya has decaído mucho. Sí, ya no. O sea, la neta... Pero es la misma gente que cambia el gusto y, pues, te quiere echar la culpa a ti de su cambio. Sí, justo. Pero, pues, es lo que... Esa es la que uno se expone en las redes sociales. Y también, a lo mejor también actualmente cuando veo a las morrillas que se ponen débiles por algún comentario de redes o que se están peleando en redes. Entonces, la neta, yo sí siento bien gacho. Porque, pues, son peleas de redes, bro. O sea, la realidad está afuera, en la calle. Eso sí, sí. La realidad está aquí en un cuarto. O sea, neta. Y cuando una morrita se está peleando ya con otra en redes. No, que está vieja. Y aquí está la conversación. Sí, bro. ¿Tú nunca has entrado en polémicas así? No. De que te dicen, no, que lapicito, que es un hijo de no sé qué. No, 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 no. Y no me metas en masa. A la bestia. No, o sea, las polémicas que conozco tuyas es esa como el de la Gucci. Y ese tipo de... Hasta ahí, ya no digas más. Hasta ahí, ya no digas más. Sí, o como eso es lo que te mencioné que el anillo, pero... No, sí. Que se salgan y no dicen, no, qué pena. O que te tire y que tú le respondas y que... La neta, yo soy un peace and love. A mí me vale. La neta, como te comentaba, Pues es que las redes, yo sé que... Yo sé que las redes, yo las utilizaba para mi chamba. Y aparte, yo me divertía. Y no necesitaba hacer polémica para tener vistas. Ni de chiste, bro, porque lo que comentas de las bromas de mi carnala, ella se enojaba a lo estúpido, a lo estúpido, pero ella me rellamaba. Y el peor es que decía, no, ya no me la voy a aplicar. Y todo más se la voy a aplicar. Sí, güey, pues es que qué, pues que aguanta la vara, güey, pues somos carnales. O sea, es que ese era el rollo. Ya después mi carnala, no, es que este, güey, y que se está burlando de esto, y que... No, que no estoy gorda. No, porque es que eso ya es personal. No, güey. Ey, güey, ey, la gente se está riendo de eso, güey. Y si tú, si te ríes de eso, así es el mexicano, bro. Nos reímos de nuestras tragedias. Y pues, no, pero el que se enoja pierde y se enoja. No, pero no, bro, y así siempre he sido yo. Mi canal orgánico, neta. Hay muchos, hay muy pocos videos que te podría decir que son preparados. Y es porque son sketches, o sea. Pero las bromas sí eran. No, es que sí se nota cuando algo es real. Ay, el perro. Por ejemplo, ahorita volviendo al tema de esa broma que me gustó, con la que conocí a Freddy, la que le hace esa gomita que los fantasmas y eso. Esa se nota que sí es real, güey, por muchas cosas que pasan. De que todo pasa rápido y cuando lo haces falso, gomita llegará. Oh, ya estoy aquí. O sea, se ve falso, pero ahí se ve como que gomita está hablando. Y se ve real, pues se ve convincente. Ah, no, esto sí es real. Y cuando veo otras bromas, yo digo, no mames, está más montado que la vez. Sí, sí, sí. No, ahorita ya en YouTube hay un chorro de contenido bien armado que la gente no se da tinta. Y digo, mendigos, perros, se las saben. Pero es que hay videos, güey, que se ven falsos, falsos, como los de Goldieger, pero ni me digas, güey, que la neta yo sí me voy a enojar, padre. Es que la miniatura, desde la miniatura se ve que está bien falso el video. Neta. Ves una feria atrás inalcanzable. Un yate, güey, inalcanzable, güey. O sea, ya, pero ves ahí al vato. Y los morritos se ponen. Eh, interesada por mi yate. Sí, güey. No, 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 no. Pero, pues, es que está chido. Y es como cambia el contenido. Antes, neta, yo me disfruto más ahora un podcast justo, bro, una hora. Y antes la gente miraba el programa de televisión una hora. Y con comerciales. Exacto, padre. Y te mete YouTube unos comerciales de 30 segundos. YouTube te pasas de lanza, la neta. 15 segundos y luego otros 15. Y, pues, yo los veo. Es mi televisión. Sí, porque en la tele tenías que chutártelo. Sí, ¿no? Pero, pues, es padre. Es adaptarse. Oye, ahorita que hablamos de esos videos súper, súper actuadotes, por ahí supe que Badabón te quería reclutar, ¿no? Digo, hablando porque esos cabrones hacen ese tipo de videos, ¿no? El Ghost Grid tiene buena fuente. Sí, yo por ahí supe que no caíste en las redes. Entonces, pues, es que sí me comentaron. Tuvimos una plática con la raza de Badabón. ¿Con quién, exactamente? Con el mero César. Con César. Sí. Este es una leyenda ese vato. ¡La de la leyenda! Todo el mundo que, bueno, lo que cuando pasó, lo que pasó con Badabón, todo el mundo habla de él y se descoce a la verdad. No, carnal, pues, yo lo tuve, yo lo tuve one and one, frente a frente. Y me recuerdo que me dijo el bro. Déjame subir tus videos, por favor. Checó mi canal. Pues, va muy bien tu canal, ¿no? Oye, como que el logotipo está, hay que checarlo, ¿no? Porque está muy sencillo, ¿no? Soy Freddy. Como que, no, no, no. Digo, pues, Badabón es lo mismo, ¿no? Igual más tiene la bechueca. Hay que checarlo. Y ya empezamos a platicar. Pero, ¿cómo se da ese acercamiento? ¿Por qué razón? ¿Quién te lo presenta? ¿Te manda un mensaje? Por, yo tuve una persona que me tuvo una, en mi vida, tuve una persona que pasó por mi vida, que trabajaba en Badabón. Y, este, y de la nada dije, oye, este, ¿puedo grabar allá adentro? Y de la nada, como supieron que yo quería grabar. Pero tú querías, querías hacer un... Nada más, el video que la gente miró de haciendo un recorrido por las instalaciones de Badabón, fue la primera y única vez que he ido a Badabón. Y, ese día, pues, supieron que el lapicito estaba ahí. Y ya hicimos el acercamiento, pero, pues, también, bro, de ahí no pasó. O sea, no puedo hablar de más, la neta. O sea, de ahí no pasó. ¿Qué propuestas te hacían? ¿Mensualidad o usar tu contenido? Sí, no, pues, aquí, aquí los influencers ganan tanto. Aquí unos eran meseros y yo los hice grandes. Y velos cómo están. Aquí, esta morra la sacamos de un table de no sé qué y míralo ahora. O sea, la neta. Y, pues, yo así de, ah, pues, va, yo vengo de Neza y soy payaso. La neta. Y siento que, que, que no sé, no, mi gente, no está exagerando, no está exagerando con eso de que este trabajó en un table. Y mira, porque yo, porque yo sé quién es. Pero a mí, a ver, eh, yo también supe gente que decía lo mismo. Y enseñé, y guaya, mira la foto. Para que veas dónde se anunciaba y la de, ¿qué pedo? Pero, pues, ahora tienen una tarifa más grande. Entonces, pues, nada, bro. Sí, solamente fue como de, pues, oye, pues, aquí manejamos estos influenes, man. Hacemos esto y el otro y no te interesaría. Pero, pues, de ahí no pasó, bro. Ya de ahí no pasó ni le moví. ¿Y no te tiró una cifra? No. ¿No? No. Neta, ni hablamos de números, solamente fue una platiquita y, ah, sí, aquí andamos a la orden. Ah, tú, ah, sí. Ah, pero aparte yo también no me iba a meter ahí. Porque ya sabías. Pues, es que ya tenía mi canal chidito, ¿sabes? Sí, no, 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 no necesitabas de ellos. Sí, no. O sea, no, y no es como que a lo mejor también dijera, ay, no necesito, no. Pero a lo mejor en ese momento, bendito Dios, pues, yo me sentía como que bien. Pues, tenía mi familia ahí en México. Yo salía a mis eventos cada fin de semana. Grababa. O sea, siento que exactamente no tenía como en ese, en ese momento la necesidad de. Pues, es que tenías todo, güey, y tú sabes editar. Tú también le sabes al audio. Sí. Y le sabes a musicalizar y todo el pedo. Sí, güey. Inclusive, como dices tú, si no sabes delegar con editores, no te iba a gustar nada cómo editábamos. Y también feo, güey, los de esos. Carnal, pero siento que, hey, bro, es que así es en todo negocio, ¿no? Tienes que aprender machín de lo que estás haciendo, de todo. O sea, creo que igual el que sabe del restaurante, sabe cómo tiene que estar la cocina, tiene que saber los alimentos, o sea, tiene que saber los horarios a la hora que se levanta. O sea, tienes que estar detrás de la gente, la neta. Y si tú no tienes conocimiento de tu negocio, te van a comer. Y es lo que a lo mejor yo siento que para mí lo mismo. Llega un nuevo fotógrafo y lo mismo, hermano. Cuando me gustó después la fotografía, empecé a ver. A ver, güey, ¿por qué la foto? ¿Por qué la estás tomando así, asado? Y dije, esto es un arte. Cada persona tiene un arte, bro, y neta. Cada persona es talentosa en lo suyo. Pero nada más quien se pone más pilas, sobres. Pero creo que si tienes que, en tu negocio, tienes que saberle a todo. Porque si no, el día de mañana te... Y para que no te vayan a calzonear. Claro. Y yo en mi caso, pues sí, chambeo con demás gente. Tengo gente que me apoya. ¿En qué? ¿En ideas creativas? ¿O en qué? Ah, mendigos. Es que sí me pasan ideas, la neta. Pero debería, yo creo que... Sí, güey. Ir a grabar... Ahí me dicen, entrevista al presidente, güey. ¡Ah, no mames, güey! Debería, ¿verdad, güey? Sí, fíjate, güey. A ver, háblale. Un corto, pero... O sea, sí te tiran así... Sí, así. Sí, güey. No mames. Deberíamos de grabar, güey, uno de 50 melones en la India. ¡Ah, va! No mames, güey. ¿Cómo vamos a ir para allá, güey? Cositas... O sea, tú también tienes control de asiento en lo creativo. Ah, es que, carnal, yo no sé... Yo no sé cómo a mí me suceden las cosas. A mí en los momentos se me ocurre algo y pa... Pero sí también, este... Pero sí que lo que comentas es que si tengo control, sí. O sea, la neta, sí, rebotamos ideas, esto y lo otro y... Y con la gente que chameó, pues sí. Y que también yo, bro, sé que una cabeza no lo es. O sea, tienes una idea y lo... Oye, ¿qué opinas si vamos al McDonald's a comprar todo el menú? Eso, eso, bro. Ah, Simón. Siempre he trabajado así. Siempre. Sé que una cabeza... Sé que tres cabezas piensan mejor que una. Pero yo... Ajá, ya. Yo debería... Pero yo opino que deberías añadirle... Ajá, fierro, eso. Sí. O sea, ya la idea que traes ya la van nomás puliendo. Sí. Igual los títulos de los videos también tú los pones. El lapicín crack, ese vato siempre ha estado detrás de mí. O sea, yo... Él es un carnal que sabe qué onda conmigo. Este, de ahí de más, obviamente sí me respaldo con el editor. Con amigos, que gracias a Dios que tengo en el medio. O sea, sin problema, ¿sabes? Siempre es como que, oye, güey. Y ya saben. O mis propios amigos... O sea, a mí no me gusta juntarme con güeyes, ¿me entiendes? Júntate con chingones y vas a ser un chingón. Entonces, también mis amigos ya saben que, güey. El jale es así, asado. ¿Cómo ves? Y yo siempre pido opinión de todos, carnal. O sea, yo lo miro a usted ahorita y tengo un post y le digo, ¿cómo lo ve? Porque a mí me interesa la opinión de todos. O sea, neta. Yo a todos les pregunto. Y si un título, por eso a mí me genera la ansiedad, bro. Porque, no manches, pues es que sí. Yo pienso las cosas como tres veces. Esto y no. ¿Qué opinas? ¿Y ya? ¿Es buena hora? ¿Sí? ¿Ahorita? ¿Y seguro? Ya, ya, ya. Te lo juro por lo que quieras. Así me pongo bien nervioso, bro. ¿Y eso? ¿Publicar ya? No, te lo juro. ¿Sabes qué le hago? Va, públicalo tú. No, porque yo no. Hazme. ¿Sí o no, güey? Así le hago. Así le hago. Lastimosamente sí me entró mucha ansiedad, bro. Es que te genera esa, también esa, entre ansiedad y emoción de que ya se va a publicar el video y cuando ya le picas publicar. Porque es una sensación, güey. Publicar un video en YouTube. Y no es lo mismo. Chale, carnal. No es tan pelada como nomás subir una historia de Instagram y ya. Ya, ya se subió. No, el YouTube es otro pedo, güey. En mi caso, bro, ya también, la neta, sí de la ansiedad decís de qué dirá la gente, ¿sabes? Porque ya estoy en esa. Ya ni sé qué van a decir de mí. La neta. O sea, yo subo algo y no sé qué van a decir de mí. No sé si va a ser para bien, no sé si va a ser para mal. Pero algo van a decir. Y... Ese es el rollo. Entonces, si publico una historia, van a decir. Uy, güey, ya te apareces como si nada. O si... Ay, estás bien guapo. ¿Sabes? O... Ay, ya te extrañaba. O... Ay, estaba mejor sin ti. Hijo de... Es como que dices, no más, güey. ¿Y ya no sabes el qué iban a decir? Ay, extrañaba tu contenido. Uy, sigues haciendo lo mismo de hace no sé cuánto. No sé, bro. Uy, te sigues viendo igual. Que si estoy delgadito y estoy tragaños. Uy, te sigues viendo igual. Y si envejeces, ya estás ruco. Y puras de esas. Ya no sabes. Y la neta, yo en mi cotorreo, bro, pues sí, mi ansiedad, carnal, sí, es por ese rollo, bro. De que ya no sé qué va a decir la gente. Y lo publico y ya. Y salgo a la calle y ya. Carnal, ¿sabes? Son bien des... Pero es que digo, es la chamba, bro. Muchas veces me pasa que... Estoy aquí, neta, y las... Acá atrás la gente. ¿Qué? ¿Es el lapicito? ¿O el lapicín? No. ¿Sí es? ¿O no es? Ah. No, no, no es. Pregúntale. Y yo acá. Y yo aquí, güey. Y si ya, neta, yo con unas ganas... Y muchas veces volteo y le digo, sí soy. Ah, ya. Porque sí me incomodo. Y ya neta, yo soy buen plan. Como que muchas veces digo, chale, güey, ¿por qué son así? O sea... Pero son gajes del oficio, bro. Y es... Ni modo. Entonces salgo a la calle y sé que si hago esto... Dice, es ese güey. Míralo, sí es. Oye, y no te lo fonde con otro payaso. No. Pero si me dicen... El nombre. Nah. Que te digan, ah, entonces este chuponcito, ¿no? Nah. Güey, si me dicen chuponcito, si me dicen cepillín, si me dicen lagrimita, ya sé que se la están curando. O sea, yo ya sé, cámara chuponcito. Ah, cámara. Vente, sí. Digo, si me digo chuponcito, este güey ya sabe yo cómo me llamo. No, por chingar nomás. Ajá. O sea, la neta. ¿Por qué, bro? Porque se toman una foto conmigo. Y desmaquillado. ¿Y si es cierto que una vez dijiste tú que no sabías quién era chuponcito? O sea, a lo mejor andaba rogando. Ajá. No, pero si es cierto eso, puro pedo. Viste. Pues todavía no los conozco, dígate. No, bro, no recuerdo, pero a lo mejor andaba en mi rockstaridad, pero no, claro que sí los conozco, cómo no, si hasta fui al programa de Platanito, tiré el escritorio. No, es que no, no recuerdo dónde lo vi, pero creo que tú una vez que te preguntaron eso, oye, tú dijiste que una vez no conocías a él y tú dijiste, ah, creo que jugando, no sé. No. O tal vez a lo mejor en una multimedia. No, cero, bro, porque pues obviamente me tocó compartir en el circo con Chuponcito y con Platanito, me invitó a su programa dos veces. Y chavito. O sea, digo, por eso es bien raro, porque jamás me vi en telehit con Platanito porque era para adultos. Así como tampoco me vi en LOL, porque era para adultos. ¿Y si te gusta esa comedia? Sí. A mí todo lo que es comedia me gusta. Ah, que sea así groserona. Sí. Ey, yo veía normal. El perro Guarumo me lo llevaron a sabadazo, carnal. Yo no sabía. A lo que yo sé, yo nunca había visto al perro Guarumo así como, pues, como nacional. Y yo más chavito, obviamente, no me lo dejaban ver. Y en sabadazo dijeron, ¿no? ¿Qué le gusta al lapicito? Y así asado. No, pues que el perro Guarumo. Y me lo llevaron. Fue el perro Guarumo y el pato Bulca. Y, pues, emocionado, pa. Ya de ahí el señor me llevó a su programa. Y sí, pues me gusta todo. Me gusta todo. Me pones hasta Pocoyo y digo, ay, qué bonita, Tatiana. Todo, todo, todo. Oye, olvidé preguntarte ahorita que mencionabas que tú tienes control también. Bueno, tu hermano de los títulos y todo eso. Las miniaturas. Las miniaturas acá. Todo, o sea, neta, siempre han sido un chorro de cabezas. Pero ahí, ¿quién diseña? Yo también. ¿Tú haces las miniaturas también? Sí, yo también. ¿Las miniaturas actuadas? Ah, no es cierto. Todas. No, no es cierto. Te hago de todas, bro. O sea, las hacían en el teléfono. Este, también. Y en el PSD. O sea, neta, ¿tú puedes editar en el teléfono? Sí, bro. No, pongas acá, Simón. Yo edito en el teléfono. Es que, bueno, yo edito en computadora y jamás he editado yo nada en... Sí. Para rápido. Siento yo, digo, estoy mal. Pero no sé por qué siento como que no, es que no es igual. O como si no tuviera valor editar en teléfono. Como ya todo el mundo, el Instagram, ya le puse un filtro. Siento que lo chilo es en la computadora, ¿va? Pero yo no más hablo por hablar. Claro, no, bro. Totalmente siempre vas a tener más control en la computadora. Pero creo que, pues, yo en mi cotorreo de la chamba, de estar viajando y así, yo le decía a mis... A los que chambeaban conmigo, necesito esto rápido. O si no, yo me grababan en el circo y yo lo quería subir. Obviamente al siguiente día, porque, pues, la gente que me fue a ver el sábado ya lo quería ver luego, luego. Si no, se me enfría la plaza. Entonces, pues, en el teléfono. Y sí sale dos, tres de calidad, pero jamás va a salir a lo de la computadora. Pero sí es un buen respaldo, la neta, en el teléfono. ¿Y en la compu qué usas? ¿Fotoshop? Igual, el Final, ajá. El, para las miniaturas, el Photoshop. Photoshop. Sí, pero siempre lo campechaneo en el teléfono y Photoshop, para rápido. Tra, tra, tra. Te combinas las dos. Sí, de pronto puedo cortar la foto, la corto en el teléfono, en una aplicación más rápido, y ya la manda, la mando ya cortada a la computadora. O sea, pero obviamente en la computadora yo ya tengo mis licencias de imágenes con derechos. Y ahí busco y sobres. Y ya. ¿Sabes? O sea, la neta, a mí me gusta meterme en todo, carnal. A mí me gusta entender, o sea, entenderle, o sea, decir, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Y también, pues, a lo mejor con la gente que me he rodeado, pues, me han cuestionado. A ver, es esto y por qué. Esto y por qué. Entonces, incluso igual con la fotografía, también me gusta, tío, me siento un Parker. Todo, bro, me gusta. Y ahora con la música, ¿no? Sí, carnal, gracias a Dios. ¿Qué instrumentos sabes tocar? Pues le doy a la trompeta, al trombón, al saxofón, al teclado, la batería, los timbales, las tumbas. ¿Qué otro? Guitarra, supongo. Apenas estoy ya chido con la guitarra. Es lo único que agarré el acordeón hace dos semanitas. O sea, que aprendiste todo menos la guitarra. Sí, carnal. Que es lo primero. Normalmente es lo que primero se aprende, ¿no? Sí. Pero, ¿qué crees, carnal? Que nunca la había agarrado, la guitarra. Y ahí la, sí, la estoy dando muy bonito. Gracias a Dios. Y cantando, cantando y al mismo tiempo. Ah, claro. Ya me siento Ricardo Arjona. Algo bien. Lo que es música, así como te comento, la comedia me gusta. Y lo que es música, me gusta todo. O sea, yo tengo en el teléfono de qué? La tracalosa de que el commander. Tengo al Tri. Tengo a Billy Elish. O eso. No les entiendo nada, güey. Pero cómo me relajan en el camino, ¿no? Cuando ando bien estresado. Yo escucho de todo, bro. Mi hermano le gusta machina electrónica. Y llega conmigo. Y una vez ya ven mi compadre el Jackie. Llegó, me montó en su carro el Jackie. Y el vato, así como lo ves de banda. Y así, ¿qué onda? Y acá, según bien dolido, me monta su carro. Y, hermano, vengo de un festival. Y, hombre, estas rolas suenan con madre. Y me ponía puro electrónica. Y mi carnal ahí. Yo escucho de todo, bro. De todo escucho. Y sí. O sea, ya andamos en la música. No, pues esperamos que arremangues. Sí, rey. Oye, ¿y en el circo no tienes pensado dar presentaciones de tu música? Por el momento, la neta. No, no, hambre, no, hambre. ¿En el circo cómo? No, pues ya, mejor. No, cero, bro. Una sección de que el lapicito y luego se disfraza. Ya sin maquillaje. No, fíjate que la neta. Yo creo que a lo mejor ese terreno se lo podemos dejar sin problemas a mi hermanito Lapicín. Que es el que está más chavo. Pero ya, dices tú que ya no quieres. Ya te vas a retirar un poco. No es que no quiera, bro. Pero la neta es que ya las oportunidades para Freddy se han dado. Entonces, pues ya, como te comentaba, subimos el preview del primer tema. Gracias a Dios empezó a jalar. ¿Hay algo? Yo estoy viendo que tienes a todo aquí una carpa. Sí, bro. Ahí se puede alcanzar y ahí se ve. El cirquito. Ah, pues la neta. Solamente tengo cuatro tatuajes, carajo. El circo. La música. Sí, fíjate que yo no sabía que el circo era un mundo, güey. Era otro cotorreo así como, otra ciudad. Sí, bro. O sea. Yo entrevisté a un chavalo, no sé si lo conoce, se llama Francesco. Ah, claro que sí. Sí, lo entrevisté y pues ya es el dueño del circo él y me platica cómo está todo el asunto, güey. Que viajan y cómo se... La luz y todo. O sea, toda la logística que se tiene. Es una miniciudad. Sí, eso. Ah, sí es cierto. Es una miniciudad. ¿Te tocaba tú también rodar? Hubo un tiempo que viví cinco meses en un tráiler en Guadalajara. Ah, no solo ahí. Sí, solamente porque estaba en la gira en Guadalajara. Era el circo de lapicito. Era la gran carpa de lapicito, gomita y lapicín. Estuvimos como cinco meses, neta. Guanatos, pero se movían nomás a... Exacto, allá alrededor. Alrededor. De Guadalajara. Y... Es la única experiencia. Siempre ha sido... ¿Y sí estaba chido o no? Sí, sí, estaba chido. O sea, yo en mi caso lo que te convence... Es que yo me divierto todo a la bestia. O sea, yo le agarro juego a todo. O sea, y si no, pues... Güey, también es que... En ese caso, pues sí era como... Teníamos nuestra casa, gracias a Dios. Y por necesidad de chamba, pues güey, quédate en el camper. Y pues compramos una tráiler grandota. Y eran... Obviamente mis papás, ¿no? Acá en la matrimonial, la grandotota, ¿no? Y nosotros acá en las literas y así. Y pues despertarnos y vernos en una casa chiquitita y así. Era súper gracioso, pero... Es parte de... Y yo que a mí me gustaba el circo. Ah, la bestia, yo me lo gocé. O sea... Sí, porque yo despertaba, güey. ¿Qué es lo que más te gusta del circo a ti? ¿Sabes qué? Me he dado cuenta, bro. Que es como un mini rodeo. Como un mini... Como un mini rodeo familiar. Es un entretenimiento muy sano el circo, ¿sabes? Y lo miras como si fuera un rodeo. Yo me acuerdo que entraba y era eso. O sea, yo entraba al rodeo. O sea, entraba ya el círculo y... ¡Pum! Miraba alrededor, arriba a toda la gente. Y para mí es como un entretenimiento muy familiar, ¿sabes? O sea... ¡Ey! A toda madre. Oye, y ahorita... Pues ya le quieres meter más a la música. Hemos estado chameando. ¿Qué más quieres hacer? ¿Para dónde va el lapicito? Fíjate, bro, que hemos estado chameando la neta. Freddy, perdón. ¡Ja, ja, ja! No, bro, fíjate que hemos estado chameando, como te comentaba, desde el año pasado, la neta. Yo siempre le he apoyado a mi carnal, a todas sus producciones de las rolas. Me mandaban el tema y siempre le movía yo. Por ejemplo, una rola que tiene mi carnal de... ¡Yo soy el crack! ¡Crack! ¡Crack del videojuego! Me mandaron el tema y me la mandaron de un beat, pero yo ya traía la idea, ¿sabes? Y fui con... Él es de carnal, con Usielito Mix y dije, güey, así, carnalote también, que le mando un abrazote. Y este... Güey, es que es un beat más matón de reggaetón. Y ya le dije a mi carnal, ¿sabes qué? Pero el coro, vamos a hacerlo así, asado. Y pues pega. Son como cositas que yo hago siempre detrás de... Había mucho... Mi carnal tenía un personaje que se llamaba Lapicín Bonnie en mi canal. Y cantaba canciones de parodia. Y este... Parodias eran graciosas, eran originales, pero eran graciosas. Y las componía yo. Entonces, ya eso ya yo venía entonces... Ya chambeándole al gusto del público, ¿sabes? A llegar al oído del público. Y pues yo no sabía que, bendito Dios, estos últimos meses que hemos estado chambeando la música, pues se me ha dado la composición. Y hemos estado chambeándole machín. Salimos el 29, te digo, de marzo. ¿Para dónde? Con el video. Ah. Con el video salimos la canción. En plataforma, si no me equivoco, también ya estamos. Y pa'lante, bro. Que arremangue. Es lo que he estado encerrado, carnal. Pues al final... Uno tiene que expresarle a la gente a través de las canciones, ¿no? Uno cómo se siente. ¿Y cómo te sientes, güey? Ya lo van a saber en las canciones. ¡Ah! Pero en adelante. Actualmente, bro, me siento muy chido, ¿sabes? Pero con todo lo que ha pasado, o sea, ¿te ha afectado? Carnal, en su momento sí tuve una etapa, podría decir, que muy oscura, ¿sabes? La neta. O sea, sí me sentí bien bajoneado. Hace varios meses, la neta. Y hoy por hoy te puedo decir que a la vez sé que estoy feliz, agradecido con Dios, agradecido con la vida y echándole machín, carnal, ¿sabes? Pero sí hubo un tiempo, bro, en el que sí, yo me sentía bien. Yo no creía en la ansiedad y no creía en la depresión. Y tú, ¿eso qué es eso? ¡Hambre! Pero porque, pues, no me había pasado algo chido, ¿sabes? Hasta que de la nada, ¡ah, no crees, perro! Ahí te va. Y entendí lo que es la depresión y entendí lo que a la vez es exceso de futuro, la ansiedad. Y si ya lo sabes. Y la depresión, pues, estar pensando en el pasado, carnal, lo que ya no puedes. Entonces, estuvo chido porque al final, carnal, te conoces a ti mismo. Y nuevamente digo, en ti quedas si quieres salir de esa batalla. Y yo, la neta, en mi caso, a lo mejor no publiqué en redes mucho todo este tiempo. Pero trabajé mucho en mi persona para mantener una sonrisa y para salir adelante por mi persona, ¿sabes? Porque yo quiero salir adelante, carnal, y no retroceder el tiempo. Creo que la vida de muchas personas, de muchos, no es perfecta, ¿sabes? Muchas familias tienen muchos problemas, todos. O sea, y a diario el mayor vato con, el vato con más dinero todavía tiene más problemas. Así que hasta las mejores familias. Sí, bro. Entonces, creo que, pues, mente fría y cabeza en alto. Siempre he dicho eso, bro. No sé si me has escuchado. Pero es lo que le he compartido mucho a mis amigos, creo ahora. Que yo he tratado de salir de una situación que para mí era complicada. Ahora que los veo tristones, yo qué sé, les digo, hey, papi, frente en alto. Y se puede. Así, sí, sigues teniendo buena relación con ellos. Oye, dices tú, me comentabas que vivías ya solo. Sí, carnal, llevo un par de meses ya viviendo solo. A gust, troc. Ya, sin problema. Me la gozo jugando play. Este, me la paso dibujando. Tengo un cuadro en, en, ahí. Yo tengo un cuadro dibujado. Yo lo hice. Me gusta leer. Ahí tienes. Está bien chido, carnal. Y, claro que, me la gozo. De pronto le digo a mi mamá, hey, tráete a mi carnal. Oye, que vamos a jugar fifas. Vamos a jugar fucho. Y, chido. Pero, pues, ya no es necesario a lo mejor tanto publicar en redes qué está pasando conmigo. Porque, pues, a lo mejor en ese momento yo no me sentía como que, güey. Lo estoy haciendo porque me la estoy gozando con mi mamá. Me la estoy gozando con mi hermano. Y yo me salía con mi hermano a parques o así. Y no grababa nada. Porque decía, es que, esto ya no lo estoy haciendo por yo querer subir un video para que la gente lo vea. Esto lo estoy haciendo porque me la estoy gozando con mi carnal. Y, sí, carnal. Ya. Pero me la llevo muy bien con todos. La neta. Con todos. Con mi carnal. Con mi mamá. Con mi papá. Y con mi hermana. Yo soy peace and love. La neta, bro. O sea. Cada quien tiene diferente manera de pensar. Cada cabeza es un mundo diferente. Y también son problemas de dos. Yo soy simplemente un niño que está creciendo. Y ni siquiera un niño. Era un niño. O sea, un joven que está creciendo. Y entonces simplemente dije, a ver. O me enfoco en esto o te pones a chambear para salir adelante. Y, carnal. Me la llevo muy chido con mi. Con todos. Con todos y. Y cada que los. Que miro a todos. Les digo ahí frente en alto. Y ya lo que pasó, pasó. Vámonos. Todo chido. Ah, pues qué chingón, carnal. Oye, pues no sé si te gustaría añadir algo, bro. Para terminar. Terminar esa entrevista. Que la verdad te agradezco por tu tiempo. Hombre, carnal. A ver, no nos salgo. ¿Y dónde vas a estar? ¿O qué? Carnal, pues nada. O cualquier cosa que quieras ahí decirle a la raza. Pues ya ahí están. Ya está apareciendo el Freddy otra vez ahí en redes. Ya me están viendo. Ya me están envuelto. Sí, por fin, bro. La neta. He estado chambeando. Por fin les puedo decir que ya. Este. Estamos ahí de vuelta echándole. Y este. Se viene. Se viene mucha musiquita. Se viene mucho. Mucho cotorreo. Fuera de música, bro. Nah, hombre. Yo, carnal. Aquí estoy, ¿sabes? Eso es lo que a mí me emociona. Saber que me siento bien. Y que también que estoy volviendo con esta méndiga sonrisa a la bestia. Y que Dios no me ha dejado. Y que tengo aquí para salir adelante, carnal. Y que yo sé que salgo a la calle. Y el día de mañana pues me la voy a cotorrear con toda la gente, ¿sabes? Y eso es lo que le puedo decir a la gente. Que la neta. Hay Freddy pa' largo. Hay Freddy pa' largo y. Y pues nada, carnal. Decirle a todos mis carnales que, no, hombre. Si están pasando por una situación. Que piensas que no vas a salir de ahí, carnal, hombre. Carnal, tú puedes. Neta. Si mucha gente está detrás del teléfono criticando actualmente. Está diciendo esto y el otro. Nosotros estamos en una era en la que no tienes contento a nadie. Y eso genera mucha depresión también a muchas señoritas. A muchos suicidios también, ¿me entiendes? Por cosas de las redes sociales. Y la neta, carnal. El mundo real está afuera. Y siempre mente fría. Frente en alto. Siempre va a haber problemas. Pero yo creo que siempre con una sonrisa. Es lo más chido que le podemos pagar a la vida a la bestia. Y muchas gracias por el tiempo, mi rey. No, pues igualmente, bro. Estamos acá en la orden. A ver cuándo nos vemos a ver, bro. Claro que sí, bro. Bueno. Salve, mi gente. Pues ya lo tuvieron aquí a nuestro amigo. Soy Freddy. Lapisito. Dejen su like, suscríbanse. Y nos vemos. Adiós. Ay, nos vemos. Adiós.